Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión. Justamente para hacer frente a la guerra económica inducida y también a las sanciones financieras recientemente por el presidente estadounidense Donald Trump. Tienen ustedes al jefe de Estado venezolano encabezando esta importante jornada de trabajo. Saludos a toda Venezuela. Saludos a nuestra patria desde aquí, desde el Salón Sol del Perú, en el Palacio de Miraflores, trabajando, trabajando, siempre trabajando. Un saludo a la familia venezolana, a los niños y niñas que están ya en el periodo escolar, a la juventud que se prepara para entrar en clases, en liceo, el próximo lunes, ¿verdad? Lunes 2 de octubre empieza el año escolar 2017-2018 en todos los liceos del país. Desde ya, mis felicitaciones a los profesores, profesoras, al movimiento bolivariano de familias, a los trabajadores, trabajadoras, obreros, obreras, y en especial a los estudiantes de educación media, a los que van ingresando a primer año con aquella felicidad de ponerse su uniforme nuevo, ¿verdad? Y de llegar con su franelita azul. Y a todos los estudiantes... Gracias, perdón, a todos los estudiantes del país. Estamos empezando ese año escolar en buena forma. Hoy tenemos una jornada de trabajo, viernes de misiones y grandes misiones. Por aquí estoy acompañado con el vicepresidente del socialismo territorial, querido camarada general de la patria, Manuel Quevedo, el vicepresidente de todo el área del socialismo territorial, la ministra de pueblos comunales, de las comunas, movimientos sociales, Kira Andrade, la ministra de la cultura, Alejandrina Reyes, la ministra de la presidencia de la república, que se está estrenando, bienvenida nuevamente, la constituyente, Érica Faría. La constituyente, permisada por la constituyente, porque es el nuevo sistema que vamos a establecer en la nueva constitución, que los legisladores y parlamentarios, como es en la mayoría de los países del mundo, puedan, con permiso de sus respectivas cámaras y cuerpos legislativos, puedan ejercer altas funciones de Estado. Bueno, inclusive hay países donde funciona el régimen parlamentario, que es obligatorio ser diputado, ser parlamentario para poder ser ministro o ministra, es obligatorio, por lo menos en la Gran Bretaña, por ejemplo. Igualmente tenemos al ministro de la juventud, compañero Pedro Infante, porque hoy tenemos una jornada del carnet de la patria, todos los días trabajando en el escudo del pueblo, en la espada del pueblo, en la protección de nuestro pueblo, frente a los embates de las amenazas, agresiones internacionales, económicas, financieras, frente a los embates de la agresión diaria de la burguesía, de los especuladores, de los ladrones, el Estado Socialista siempre, todos los días, trabaja, trabaja y trabaja por proteger a nuestro pueblo, por construir en la profundidad la nueva estructura social, el nuevo poder social, el nuevo poder popular. Solo el pueblo salva al pueblo, eso es una máxima, es un principio, bueno, y una máxima. Solo el pueblo, consciente, movilizado, solo el pueblo poder, el pueblo gobierno, solo el pueblo unido en un solo esfuerzo, gobierno, pueblo, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, solo el pueblo, salva al pueblo. En las buenas y en las no buenas, siempre, gobierno revolucionario, gobierno bolivariano, al lado profundamente así, acompañando la lucha, la esperanza, la sonrisa, el sacrificio del pueblo venezolano, abriendo todos los días, todos los días abriendo una brecha de esperanza. ¿Con qué la abrimos? Con trabajo, con planes, con acciones, y el carnet de la patria, como saben ustedes, el carnet de la patria es el instrumento principal, central, del nuevo sistema de misiones y grandes misiones que he fundado. El nuevo sistema para coordinar todas las misiones, todas las grandes misiones. El carnet de la patria, 15 millones de carnetizados, y todos los días activando por aquí, activando por allá. A propósito de, el inicio del año escolar, a nivel secundario, esta semana, a través del carnet de la patria, se está llevando el bono educacional especial, el bono especial educacional de 250 mil bolívares, a las jefas de hogar, a través del carnet de la patria, para completar la cifra de 3 millones de hogares apoyados, apoyados, auxiliados, acompañados, acompañados, acompañados integralmente, para nosotros poder mantener el ritmo de fortalecimiento de la educación pública. Los pueblos caminan hacia su grandeza con el mismo paso que camina su educación. Bueno, esto lo dijo un sabio, sí, un sabio, nuestro libertador, nuestro amado libertador Simón Bolívar. Nosotros caminamos hacia la grandeza de la Venezuela potencia. Vamos a la recuperación de la prosperidad que la revolución construyó para el pueblo, y que producto de la guerra económica, brutal, de la agresión imperialista, y de la caída de los precios petroleros, y ya definitivo colapso del sistema del rentismo petrolero, ha sido afectada. Pero el carnet de la patria viene como escudo principal de nuestro pueblo. El carnet de la patria, a todo nivel, a todo momento. Estamos próximos a entregar la vivienda a un millón ochocientos mil, y todas las viviendas que se entreguen, de un millón ochocientos mil a tres millones, todas, 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 carnet de la patria. Igualmente, el plan Chamba Juvenil. Bueno, hoy es día de carnet de la patria, viernes de trabajo, buen fin de semana para toda la familia. Hoy arranca, hoy es sábado chiquito, que llaman así, ¿verdad? La cultura, el baile, tenemos que siempre cuidar la felicidad del pueblo como quien cuida su vida misma. Hoy es sábado chiquito, viernes, va a haber lluvias, me están informando el ministro Velázquez Araguayam, que es producto, bueno, de todo este sistema de ondas tropicales. Vamos a tener lluvia en el transcurso de todo el día viernes hasta la noche. Hemos tenido lluvia en toda esta región central, también en la región sur, en la región de los Andes, y, bueno, en todo el país, siempre preparado. Hemos tenido un largo ciclo de lluvia que hemos logrado llevar, sobrellevar, atendiendo, cuando ha sido grave algunas situaciones, atendiendo a todo el pueblo donde hemos tenido situaciones, y sobre todo, con medidas preventivas. Las medidas preventivas es lo más importante. Las medidas preventivas. Un ciclo de lluvia como el que hemos tenido, compatriota. Se los digo yo, que soy un presidente joven, pero ya con experiencia suficiente en la vida. Un ciclo de lluvia como el hemos tenido, en ese pasado de la Cuarta República, donde el pueblo estaba huérfano, abandonado. Bueno, quién sabe cuántos muertos tendríamos. Cuántos muertos estuviéramos lamentando. Y un pueblo huérfano. Se le caía el cerro, se le caía la casa, se le inundaba, el pueblo quedaba ahí. Aparecía, cuando aparecía por allá alguien, un ministro, y más nunca le veían la cara. Ahora, así gobierna la burguesía. Los métodos de la burguesía son de desprecio, de utilizar al pueblo, de engañarlo. Engañarlo, engañarlo, utilizarlo. Y no le importa el pueblo, le importan sus negocios, sus intereses, mira. Su alianza con los gringos, el imperialismo. Eso es lo que les importa, más nada. Así de sencillo. Ahora no, ahora hay un sistema de protección civil, un sistema preventivo, preventivo. Y nos ha llevado a tener un periodo de lluvia duro, duro. Sobre todo han pasado cuatro o cinco burocanes por el Caribe y nos han lanzado agua y viento fuerte para acá. Y podemos decir que vamos superando el periodo de lluvia, bueno, y atendiendo a nuestro pueblo. Y así debe ser, compañero Manuel Quevedo, quien dirige la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. ¿Correcto? Atendiendo, reparando las viviendas y avanzando en la construcción de viviendas. Atendiendo a aquellas familias que en algún lugar del país se han quedado en los refugios. No podemos eternizar refugios, ya saben. No se puede eternizar refugios. No se puede eternizar refugios. Es una orden. Las familias que aún queden por ahí en refugios o que hayan sido llevadas a refugios deben tener su vivienda siempre lo más pronto posible. Sabemos que es un problema siempre. Hemos atendido miles de miles de miles de familias del 2010 hasta aquí. Pero ya saben que es la línea central. Atender, preventir. Primero, prevenir. Si ocurre algo, inmediatamente atender. Y si hay pérdida de vivienda, pérdida de zona por inundación, bueno, inmediatamente reparar, resolver, asignar vivienda. Así que el carnet de la patria es el sistema milagroso que estamos construyendo, compatriota. Ya saben ustedes que nació este año y ya lo hemos puesto a prueba con varias iniciativas, planes, de las misiones y grandes misiones. Yo pido el apoyo del pueblo venezolano para el carnet de la patria. El apoyo. El apoyo a todos los planes que estamos impulsando. Pido el apoyo de los consejos comunales. Atención, consejos comunales. De las comunas. Pido el apoyo de mis hermanos y hermanas de los CLAP, de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. CLAP, CLAP, CLAP. Pido el apoyo de las UVCH. Pido el apoyo de los misioneros. De las misiones, de los movimientos de misioneros. Pido el apoyo del pueblo, ¿para qué? Para seguir avanzando en la construcción del sistema de misiones y grandes misiones a través del carnet de la patria. Y a través del poderoso movimiento somos Venezuela. Venezuela, somos Venezuela. Así que bueno, vamos a hacer el primer pase de este viernes de misiones y grandes misiones. Tenemos el plan Chamba Juvenil. Yo quisiera que el ministro Pedro Infante nos actualizara. Por favor, joven y querido compañero Pedro Infante, a toda la juventud que te escucha a esta hora, 12 y 14 minutos del mediodía del 29 de septiembre, viernes, viernes de trabajo, viernes de misiones. Te escuchan millones de compatriotas que ya están incorporados, inscritos y están en las fases diversas de incorporación y conexión del plan Chamba Juvenil. Yo quisiera que hiciéramos una actualización. El plan Chamba Juvenil tenemos que mantenerlo al máximo nivel todos los días porque es el gran plan para darle la oportunidad al futuro a la juventud venezolana. Por favor, ministro. Sí, buen día, presidente. Todo el pueblo de Venezuela. Como usted lo decía, esta semana ha continuado con muchísima fuerza el plan Chamba Juvenil. El balance, presidente, hasta ahora, bueno, más de 600.000 jóvenes incorporados inscritos en el plan Chamba Juvenil que eso dice, que deposita la juventud venezolana confianza, fe y esperanza en este plan para incorporarse a la producción, para incorporarse al trabajo, para construir la Venezuela potencia. Decir que el plan Chamba Juvenil, presidente, como usted lo sabe, bueno, viene del carné de la patria, del movimiento Somos Venezuela. Más de 6 millones de carnetizados son jóvenes menores de 35 años. Esto se conecta, presidente, con el bono demográfico. 60% de la población venezolana tiene menos de 35 años. 60% de la población venezolana está en edad económicamente activa. Es decir, es el sujeto principal que se debe incorporar, que nos debemos incorporar a la producción nacional. Correcto. Ajá. Después, presidente, decir que hemos estado evaluando minuciosamente la data de los inscritos en el plan Chamba Juvenil, de los 600.000 jóvenes incorporados, inscritos, 100.000 son jóvenes profesionales, ya con alguna carrera, de los cuales, presidente, identificamos 800 jóvenes que tienen posgrado. Es decir, que tienen carreras o estudios de cuarto nivel. Ajá. Con distintas carreras que ya estamos caracterizando, y le pongo un ejemplo, ya estamos haciendo entrega al Ministerio de Vivienda, por ejemplo, ingenieros, o jóvenes con carreras afines a lo que tiene que ver con el tema de la construcción civil, entre otras cosas. Te hago un comentario. Es importante construir siempre de todas las acciones, misiones, debemos construir movimientos sociales, socioculturales, que agrupe los intereses y agrupe la visión, la vocación de los distintos sectores. Es una oportunidad de oro. compañero Pedro Infante, tú que eres además líder de la JPSUV y eres líder revolucionario socialista de las nuevas generaciones, es muy importante que el equipo, el Estado Mayor del Movimiento Somos Venezuela, Eric, el Estado Mayor del Movimiento Somos Venezuela y el Estado Mayor que dirige el Plan Chamba Juvenil, organicen, además de identificar e incorporar al trabajo y al estudio a todos estos profesionales y a toda esta juventud, los organicen por movimientos específicos, los movimientos de ingenieros, los movimientos de maestros, los movimientos etcétera, etcétera. Tengamos siempre la visión organizativa común porque el Movimiento Somos Venezuela, compañera Erika, compañero Elia Jawa que anda por Mérida hoy, compañera María Rosa que anda en La Vega esperando un pase, pendiente la gente de La Vega que nos está viendo, ya vamos para La Vega ahorita mismo, tenemos que tener la visión de la construcción del Movimiento Somos Venezuela, que es el movimiento de todos los carnetizados, movimiento a nivel nacional por sectores agrupados en intereses, en ideas, en proyectos de futuro, porque un solo palo no hace montaña, no podemos seguir con la visión presidencialista, no podemos seguir con una visión unipersonalista, no, tenemos que ir a una visión colectiva del esfuerzo nacional, del logro nacional, donde todos y todas asumamos el compromiso de construir Venezuela desde lo micro, desde el hogar, desde la comunidad, desde el lugar de trabajo, desde proyectos productivos, constructivos, eso es una visión vital, eso es una visión vital, cuando yo digo solo el pueblo salva el pueblo, es que solo el pueblo agrupado puede sacar adelante a la patria, sobre todo frente a los enemigos que tenemos, una oligarquía que se disfraza todos los días y hace daño, y hace daño, y hace daño, ahí está Julio Borges todos los días haciendo daño, daño, ahí está Ramos Alú todos los días haciendo daño, y los partidos del diablo, los partidos del mal, de la derecha, todos los días haciendo daño, ahí está todos los días el imperialismo con sus aliados internacionales, atacando a Venezuela, mal hablando de Venezuela, tomando decisiones, así que la patria tiene que ser en un todo, hermanos, hermanas, Movimiento Somos Venezuela, el carnet de la patria es el gran escudo social, sociocultural, que debe sustentar un nuevo y poderoso movimiento, transformador de Venezuela, un nuevo y poderoso movimiento de gobierno popular, el movimiento Somos Venezuela, tenemos que construirlo, le toca a ustedes, hermanos, nos toca a nosotros construir un poderoso movimiento de los cultores, de la juventud, de las mujeres, de los trabajadores, todos los carnetizados, organizarnos, organizarnos, en el barrio, en la fábrica, en el centro estudiante, etcétera, etcétera, todos los días, al final del camino, al final del camino, uno de los elementos claves que queda como saldo, como saldo constructivo, de nuestro esfuerzo histórico, es cuántos millones de compatriotas se incorporan como ente protagónico y activo a la construcción y a la solución de los problemas de Venezuela, a la solución de los problemas y a la construcción de la Venezuela potencia, todos los días, todos los días, cada día que sumamos a uno, a dos, a tres, a mil, a dos mil, son días que estamos abriéndole camino a la paz del país, la paz del país, ¿de quién depende? Del pueblo, de la revolución, y estamos en la fase de consolidación de la paz social, de la paz profunda, de la paz verdadera, y eso solo se va a lograr a través de qué, del carné de la patria y del movimiento Somos Venezuela. Bueno, vamos a seguir actualizando, Pedro, antes, si tenemos el pase, directamente en el estado Miranda, en Palo Verde, en el núcleo de desarrollo endógeno Antonio José de Sucre, vamos a ponerlo en pantalla compartida, mientras Pedro Infante sigue informando a nuestro pueblo, con lujo de detalle, los avances del plan Chamba Juvenil. Sí, presidente, entonces decíamos que hay todo un potencial que se descubre, en todos los jóvenes que se ha incorporado el plan Chamba Juvenil, 100.000 profesionales, 800 jóvenes, con posgrado, hemos descubierto además una gran cantidad de jóvenes, con carreras afines a la producción nacional, a la producción agroalimentaria, a la producción de bienes y servicios necesarios para nuestro pueblo. Esto se combina, bueno, con el plan económico, los 15 motores de la agenda económica bolivariana, las 8 leyes para la paz y la prosperidad económica presentadas por usted en la Asamblea Nacional Constituyente, y el plan Chamba Juvenil, con dos líneas que usted viene desarrollando con mucha fuerza, ya todos nuestros equipos, en conjunto con Wilmar Castro Sotelo, el ministro de Agricultura y Tierra, venimos trabajando el plan Chamba Juvenil Vuelta al Campo, para incorporar, bueno, 100.000 jóvenes, ha hablado usted del ejército juvenil productivo, que se incorporen, 100.000 jóvenes a la producción nacional, a la siembra, a la producción, sobre todo, sobre todo de la comida, que necesita nuestro pueblo. Pero además, presidente, también estamos trabajando con todo el sistema de la banca pública, con el Ministerio de Economía y Finanzas, la creación del Banco Digital de la Juventud, usted nos propuso, nos dio esa tarea, el Banco Digital de la Juventud, ya tenemos el proyecto listo, que es una herramienta para el financiamiento de la juventud venezolana, pero además se está cumpliendo, presidente, ahorita vamos a verlo en Palo Verde, allá en el núcleo endógeno, la tarea que usted dio, de que se pusiera a disposición de la juventud venezolana, el 30% de toda la cartera crediticia, de toda la banca pública, se viene cumpliendo. Son miles de jóvenes que vienen recibiendo financiamiento, en distintas escalas, pequeños proyectos, o pequeñas empresas, medianas empresas, y también grandes proyectos de producción, que están recibiendo financiamiento, de parte de la banca pública venezolana. Pero ya inició el proceso, de la regionalización, del plan Chamba Juvenil. Para revisar los estado por estado, hemos estado conversando con algunos gobernadores, también con nuestros candidatos, revisando cuáles son los proyectos. La experiencia de COGEDE, cómo la podemos replicar a nivel nacional, con la feria Chamba Juvenil. Cómo se complementa el trabajo directo, en las distintas áreas que hemos venido trabajando, pero también con los proyectos productivos. Decirle, Presidente, que estas últimas dos semanas, arrancamos el plan Chamba Juvenil Minero, con la incorporación de 7.000 jóvenes, en todos los estados del país, porque la minería no es solo, es un concepto además que hemos venido estudiando, no solo se da en el estado de Bolívar, en todos los estados del país, hay posibilidad de desarrollar la minería, incluso lo que se conoce como la minería no metálica. Pero además de eso, esta semana arrancó, Presidente, aquí está nuestra Ministra de Cultura, el plan Chamba Juvenil por la Cultura, Chambiarte. Chambiarte, se llama, yo lo vi, muy bonito. 8.000 jóvenes se incorporan, Presidente, y es una gama de oportunidades que tiene la juventud para incorporarse a la cultura. Son más de 700 museos a nivel nacional, bibliotecas, todas, las villas del cine, todo lo que tenemos para explotar e incorporar nuestra juventud a la creación cultural, porque la batalla económica es en esencia también una batalla cultural, derrotar la vieja cultura de la renta petrolera, y es nuestra generación, Presidente, que nos corresponde avanzar en la construcción de la nueva cultura del trabajo. Esto es muy importante comunicarlo, compañeros, les insisto mucho, que nuestro pueblo todos los días es bombardeado, todos los días es bombardeado con negatividad, basura, manipulaciones, mentiras, por una oligarquía mediática que responde a la oligarquía política y económica, y responde al final al imperialismo norteamericano. Y todos los días nosotros estamos trabajando, trabajando, pero repito, nosotros todos los días tenemos que decir lo que hacemos, hay un dicho, hay un dicho que yo lo complemento con una frase, hay que hacer lo que se dice, todo lo que decimos tenemos que hacerlo, todo lo que anunciamos, ¿verdad? pero también hay que decir lo que hacemos, hacer lo que decimos y decir lo que hacemos, explicarle a nuestro pueblo, nuestro pueblo siempre esté bien informado, todos los sectores de nuestro pueblo, desde los niños y las niñas estén bien informados, de cómo se está construyendo una patria para ellos, y para ellas. Les voy a darles el pase allá, en el municipio Sucre, en Palo Verde, al compañero César Regifo, perdón, Edgar Regifo, allá está acompañado de un grupo de jóvenes del municipio Sucre, y del programa, del programa Soy Joven, que es parte del programa Chamba Juvenil. Adelante, Edgar Regifo. Buenos días, presidente, recibo un abrazo solidario, un saludo de la juventud productiva, de ese ejército productivo, que está haciendo, en la realidad, toda la unión, para ir avanzando, hacia las victorias económicas que nuestra patria reclama. Nosotros estamos aquí, desde el día de ayer, en una jornada intensa, hoy con lluvia, también hemos estado desplegados, para avanzar, en la captación de proyectos, como lo estamos haciendo, que estamos construyendo, en toda la patria, la Venezuela potencia. Aquí, en José Félix Rivas, aquí en Petar, en el corazón, de este hermoso pueblo, jóvenes de la Dolorita, de Mariche, de Caucahuita, de aquí de Petar, hemos encontrado experiencias exitosas, de emprendimiento productivo, y con ellos, en asamblea, estamos construyendo, su palabra, estamos haciendo realidad, su palabra, su compromiso, con la juventud, hemos ya atendido, a más de 500, iniciativas productivas, Presidente, desde el día de ayer, el día de hoy, en distintos sectores, de la economía, porque la juventud, le dice presente, a los desafíos, que tiene nuestra patria, y con ella, y con todo el pueblo venezolano, iremos avanzando, a la construcción, de las nuevas victorias. Me acompaña, a mi lado, está la Presidenta, del Banco del Tesoro, está nuestra joven, que ha participado, en la asamblea, la beneficiaria, también del programa, Soy Joven, nuestro gerente general, del INJ, y todo el equipo, de nuestro ministerio, de la juventud, y el deporte. Hoy estamos muy felices, porque seguimos, mes a mes, avanzando, ya con este programa, Presidente, usted, su gobierno, toda la juventud, venezolana, ha protagonizado, el financiamiento, de más de 26 mil millones, de bolívares, financiamientos, que hoy, ya muestran, alcances productivos, y jóvenes, que ya han sido, refinanciados, en esta jornada, nosotros tenemos, la oportunidad, día a día, que nos desplegamos, por toda la patria, para participar, con la juventud, el conocimiento, de su proyecto, de ver experiencias, significativas, de avanzar, de apoyar, y no solamente, de financiamiento, y acompañar, integralmente, la juventud, nos acompaña, Presidente, una joven, una joven, que ha recibido, financiamiento, y que venimos, aquí, ella viene acá, a comentarle, como lo ha hecho, su experiencia productiva, y a compartir, con la juventud, que hoy está presentando, una idea, como su sueño, también, presentando una idea, se convirtió en realidad, hace poco, gracias al financiamiento, de nuestra banca pública, y hoy puede exhibir, junto a toda la juventud, lo que ha sido sus logros, vamos a darle la palabra, a Cairel Espino, Presidente, le dejo la palabra, Sí, buenas tardes, Presidente, bueno, aquí nos encontramos, desde el día de ayer, en esta linda jornada, todos los jóvenes, emprendedores del sector, bueno, Presidente, primero que nada, agradecida, ya que yo fui, beneficiaria, de un crédito, hace aproximadamente, un mes, agradecida, que estamos trabajando, elaborando, y bueno, Presidente, primero que nada, quisiera hacerle, una solicitud, de que aquí, los jóvenes, emprendedores, tenemos la necesidad, de producir, trabajar, y ellos se encuentran, aquí el día de ayer, planteando, sus iniciativas, sus necesidades, productivas, y, habemos muchos jóvenes, Presidente, que no, no contamos, con los requisitos, que nos, que nos requiere el banco, que es que ya tengamos, un emprendimiento, ellos necesitan, Presidente, que les aprueben, su financiamiento, por el programa, Soy Joven, emprendimiento cero, para que ellos, puedan empezar a producir, necesitamos el apoyo, de su deván, para que, junto con el banco, Bicentenario, y el banco del tesoro, les puedan otorgar, su financiamiento, tiene muy buenas iniciativas, Presidente, por favor, necesitamos que los apoye, gracias. Así es, así es, Presidente, y como Cairelli, bueno, hemos conocido, muchas experiencias, de jóvenes venezolanos, ya beneficiarios, que están animando, porque también se trata, de animar, a toda la juventud, para que, se involucre, en este importante beneficio, que le da, la revolución bolivariana, beneficio, que ha alcanzado, a jóvenes con experiencia, pero se refería, Cairelli, a aquellos jóvenes, que no han tenido, un primer financiamiento, un primer emprendimiento, que tienen las ganas, que tienen la voluntad, y merecen, como ellas, también su primer financiamiento, con esos jóvenes, también vamos a trabajar, con esos jóvenes, también asumimos, el compromiso, Presidente, y sabemos que usted, honrando su palabra, como Presidente, de la juventud, va a acompañar, también, estas iniciativas, de los jóvenes venezolanos, a mí me gustaría, Presidente, también, el comentario, de la Presidenta, del Banco del Tesoro, con quien hemos compartido, esta intensa jornada, que arrancó, desde el día de ayer, y ella nos va a hablar, un poco, de cómo ha sido, la experiencia, de su entidad, al frente, de este apoyo, de este trabajo, que se viene haciendo, con la juventud productora, un saludo revolucionario, Presidente, desde aquí, desde Petare, desde el núcleo endógeno, Antonio José de Sucre, el Banco del Tesoro, Presidente, rodilla en tierra, con usted, cumpliendo con los lineamientos, y con la responsabilidad, que nos ha dado, cada día, estamos avanzando, y profundizando, en la socialización bancaria, estamos de la mano, con nuestro Ministerio de la Juventud, con nuestro pueblo organizado, con nuestros jóvenes, haciendo las jornadas, escuchando las propuestas, y visitándoles, en esos abordajes, casa por casa, no solamente, es ver, hacer un informe, cualitativo, cuantitativo, sino cualitativo, porque allí, determinamos las experiencias, de nuestros jóvenes, la capacidad que tienen, y enseguida, nosotros, le estamos dando los créditos, con los recaudos mínimos, tal cual, como usted lo ordenó, con el programa, Soy Joven, cada día, nosotros, avanzando, a nivel, este, nacional, porque no es solamente, que los bancos, estemos esperando, que lleguen los empresarios, que para ellos, también nos debemos, y a ellos, también, le estamos apalancando, pero también, estamos apalancando, a nuestros emprendedores, a nuestros emprendedores, adelante, presidente, vamos a mantener, la pantalla compartida, para yo poder verlos, ahí en Palo Verde, por favor, vencir, pantalla compartida, en Palo Verde, un saludo, a toda la juventud, del municipio Sucre, de Petare, del estado Miranda, bueno, cairilis, cairilis, pilis, cairilis, mucha claridad, a mí me gusta así, la claridad, vale, que la gente diga, de verdad, 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 lo que está pasando, y lo que hay que hacer, eso, tiene que ser así, para uno poder tomar, las decisiones correctas, porque ustedes, para qué tienen ustedes, aquí a un presidente, ah, jóvenes, tienen un presidente, para exigirle, y para ir juntos, juventud, y presidente obrero, a transformar el país, en todo lo que hay que transformarlo, a cambiar todo lo que haya que cambiar, me dicen, que hay una normativa, de la ley, de su debate, que exige, que ya el emprendimiento, esté en desarrollo, para darle financiamiento, a mí me parece, que esa normativa, es contraria, al plan Chamba Juvenil, y yo le propongo, a la ministra Erika Farías, que es constituyente, que lleve inmediatamente, a través de la Asamblea Nacional, constituyente, y se derogue esa normativa, se cambie esa ley, de manera inmediata, a través de la constituyente, es el grupo de acciones, Pedro, que hay que estar, mira, atentos, son las acciones, la constituyente, declaró una, un proceso, popular constituyente, en la juventud, una constituyente juvenil, ¿verdad Pedro? Yo quiero tener, Erika, me lo garantizas tú, como ministra y constituyente, para eso te nombré, porque yo sé que tienes, la capacidad, para estar en la constituyente, activada, y estar a mi lado, bueno, llevando la acción inmediata, para eso hace, para eso es el proceso, constituyente juvenil, para que venga a mí, todas las propuestas, de la juventud, todas las cosas, que hay que cambiar, yo no tengo compromiso, con grupos económicos, no tengo compromiso, con imperialismos, no tengo compromiso, con mafias políticas, yo soy un presidente, independiente, independiente, de mafias, de grupos, y soy un presidente, que estoy al servicio, de lo que el pueblo, necesita, y en especial, de la juventud, y así quiero ser, pero ejerciéndolo, en la práctica, yo le voy a dar, una orden a usted, presidenta del banco, del tesoro, y presidenta, de los bancos públicos, compañera, que acaba de hablar, Eneida, joven, joven compañera también, escuchen que esto, es una orden, de cumplimiento, a partir de hoy, usted deroga, todas esas normas, y vamos a darle, crédito, a los jóvenes, que tienen emprendimiento, y que apenas, empiezan el camino, de su desarrollo, con su emprendimiento, económico, plan chamba juvenil, deroga esa norma, inmediatamente, a la espera, de la reforma, de la ley, que va a ser la constituyente, estoy de acuerdo, Cairilis, de acuerdo, y el ministro, Pedro Infante, y la ministra, Erika Farías, y el vicepresidente, de gobierno, Manuel Quevedo, ustedes me garantizan, que el plan chamba juvenil, avanza, dando los créditos, yo asumo los riesgos, por la juventud, yo asumo los riesgos, que hay que asumir, no tenemos que exigirle, a un joven, que está dando, sus primeros pasos, que me demuestre, bueno, que es un magnate, no, en Venezuela, no gobiernan, los magnates, eso será en Estados Unidos, en Venezuela gobierna, el pueblo, de a pie, la juventud, de a pie, así de sencillo, cuenten conmigo, juventud de oro, cuenten conmigo, por ahora, y para siempre, cuenten conmigo, para nosotros avanzar, con la constituyente, gracias a Dios, tenemos la constituyente, inmediatamente, nos comunicamos, con la presidenta, Delsi Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, y tengan la seguridad, que una presidenta, además del pueblo, presidenta joven, tengan la seguridad, que esa norma, se va a derogar, para que circule, mire, cuánto dinero le prestan, para que se roben, los magnates, en este país, cuánto dinero, no pagan todavía, en impuestos, que tenemos que obligarlos, a pagar los impuestos, ahí están varias leyes, ocho leyes, en la constituyente, que ya la próxima semana, deben estar aprobando, para exigir, que paguen, con sus patrimonios, y su riqueza, paguen los impuestos, que tienen que pagar, los ricachones, y magnates de este país, así de sencilla, y entonces, le van a exigir, mil condiciones, a una juventud, que lo que necesita, es oportunidades, apoyo, solidaridad, estoy de acuerdo, Cairilis, gracias Cairilis, gracias, mil veces, gracias, Juventud de Oro, Plan Chamba Juvenil, tienen algo más que agregar, les doy el pase, a Palo Verde, ya, excelente, adelante, Palo Verde, una de tantas iniciativas, que hemos venido escuchando, y que seguimos elevando, como usted lo dice, ante nuestra Asamblea Nacional Constituyente, por ahí vamos, presidente, con usted, nosotros sabemos que contamos con usted, y usted sepa, presidente, que cuenta con toda la juventud venezolana, para apoyarlo, para vencer, para darle las victorias económicas, que nuestra patria demanda, nosotros estamos muy contentos, seguiremos aquí, desplegados, presidente, con el pueblo de Petare, del municipio de Sucre, para seguir cargando ideas de proyectos, dándole apoyo a toda la juventud, y avanzar, avanzar, entre los desafíos que tenemos, pero avanzar con paso firme, un abrazo para usted, saludos al pueblo venezolano, y bueno, seguiremos venciendo, todo el sistema financiero, deseamos que se involucre, en este plan, que se involucre, en el Chamba Juvenil, y que toda la juventud, toda, donde viva, donde se encuentre, cualquiera sea la idea productiva, que efectivamente sea factible, sea financiada, para involucrarnos todos, en este esfuerzo, una patria grande, la patria que soñó Olívar, y la patria que nos legó Hugo Chávez, un abrazo presidente, buenas tardes. Buenas tardes, juventud, plan Chamba Juvenil, el programa Soy Joven, todos los días, activando, mire, el plan Soy Joven, financiamiento, debe avanzar, con mayor amplitud, ustedes me tienen que pedir, los recursos, para ampliar, la inversión, en la juventud, no nos durmamos, en los laureles, nunca, no, no hagamos lo mínimo, rompamos, con la visión burocrática, del minimalismo, compañeras, compañeros, ustedes, que son hombres y mujeres, de trabajo, honestos, honestas, ministros, ministras, rompamos, con el minimalismo, el comandante Chávez, siempre me decía, el minimalismo, uno de los males, más grandes, que el burocratismo, expresa en la revolución, porque nos confiamos, el minimalismo, que viene de la sobreconfianza, la gente se siente, ya, yo ya hice, lo que hay que hacer, entonces, te dicen, ¿cómo está la cosa? Sin novedad, mi comandante, así dicen, cuando le decían así a Chávez, ahí es que empezaba el problema, porque ahí empezaba él a buscar las novedades, y tiene que ser así, nosotros que tenemos responsabilidades, como jefes, y jefas, ustedes, mujeres, líderes, lideresas, dirigentes, no podemos quedarnos en una agenda minimalista, ay, ya hice lo mínimo, eso es contra revolucionario, yo voy más allá, el minimalismo es contra revolucionario, porque mata la revolución desde adentro, la mata desde adentro, la ahoga, la asfixia, desde adentro, el minimalismo, tenemos que plantearnos siempre los objetivos máximos, máximo, máximo, si tenemos el plan Chamba Juvenil, y el programa de financiamiento, soy joven, ¿cuántos miles de jóvenes tenemos que llegar? 100 mil, 200 mil, 300 mil proyectos, y se queda corto, porque estamos pagando una deuda social de 500 años, de miseria, de pobreza, de problema, no es poca cosa lo que estamos pagando, así que pensemos en grande, actuemos en grande, para poder lograr una Venezuela potencia de verdad, una Venezuela de prosperidad, para recuperar la prosperidad, perdida por la guerra económica, por la agresión imperialista, y enrumbar al país, hacia la Venezuela potencia, la Venezuela de felicidad, esas son las orientaciones, romper el minimalismo, romper los métodos burocráticos, pensar en grande, actuar en grande, para tener una patria, grande, no hay otra forma, pensar en grande, exigirnos más, auto exigirnos más, organizarnos mejor, organizar mejor nuestros equipos, y no quedarnos en lo mínimo, o en lo mínimo de lo mínimo, el minimalismo, lo declaro, el enemigo mortal, de la revolución bolivariana, el minimalismo, como expresión del burocratismo, como expresión del conformismo, como expresión, de una enfermedad del alma, que no puede entrar, en el alma de la revolución, porque la revolución es motivación, es avance, es aceleración, es hacer, es crear, es oír al pueblo, esa tiene que ser la revolución permanente, la revolución bolivariana, tiene que ser una revolución permanente, del espíritu, de la moral, de la capacidad de gobierno, con el pueblo permanente, donde no haya recursos, conseguirlos con esfuerzo, con ahorro, con sacrificio, ahí tenemos un pueblo dispuesto a la lucha, dispuesto al sacrificio, lo ha demostrado suficientemente, y lo va a seguir demostrando, lo va a seguir demostrando, estemos a la altura, de ese pueblo, cuando digamos, esta es la patria de Bolívar que defendemos, y el legado de Hugo Chávez, digámoslo, porque lo estamos haciendo, no lo digamos de la boca para afuera, digámoslo, porque lo estamos haciendo de corazón, todos los días, felicidades juventud, que Dios los bendiga, que viva la juventud venezolana, que viva el plan Chamba Juvenil, hasta la victoria siempre, gracias, venceremos, que belleza de juventud, bueno, ahora nos vamos directo, de Petare para la Vega, como decía la canción de Lanchester, ¿no era? Voy de Petare, rumbo a la pastora, tarar con la fauna y con la flora, ambiente natural, así es, y ahora vamos para la Vega, de Petare para la Vega, allá está María Rosa, y el movimiento Somos Venezuela, fíjense ustedes, está la lluvia bella, la lluvia sabrosa, bonita, la lluvia que nos trae, la frescura, la frescura, la lluvia, por aquí está llegando la lluvia, y de la lluvia, vemos allá en la Vega, la cultura, la música, bueno, quiero hacer algunos anuncios, son las 12 y 44 minutos, vamos a hacerlo, esta es la hora de la noticia, atención Carnet de la Patria, atención, vamos a la Vega, porque en la Vega vamos a entregar un conjunto de tarjetas de hogares de la patria, a mujeres, jefas de hogar, vamos a entregar pensiones, en amor mayor, y vamos a implementar varios planes, para mostrar cómo funciona el Carnet de la Patria, y el nuevo movimiento Somos Venezuela, en el barrio, en la comunidad, con el pueblo, María Rosa, ese es el objetivo, seguir mostrando, para que nuestro pueblo se organice en la base, en todo el país, ¿verdad? Bueno, quiero entonces, aprobar varios puntos de cuenta que me dio la Secretaria General, del movimiento Somos Venezuela, María Rosa Jiménez, y el Vicepresidente de las Misiones, Elías Agua, en primer lugar, me han solicitado, los recursos para 300.000 nuevas tarjetas hogares de la patria, para alcanzar la meta de 1.500.000 familias en el mes de octubre, esto es cayendo y corriendo, acelerado, aprobado, los recursos para 300.000 nuevas tarjetas hogares de la patria, 1.500.000 llegamos, rumbo a los 2.000.000, este mismo año tenemos que llegar a los 2.000.000, compañeros, urgente, urgente, fondo, independencia, correcto, aprobado, 300.000.000, 300.000 tarjetas hogares de la patria, atención jefas de familia, atención jefas de familia con su carnet de la patria, hay que acelerar todo esto, compañera, en las comunas, Kira, con las mujeres líderes y lideresas de las comunas, aprobado, segundo punto de cuenta, María Rosa, secretaria general, vayan conociendo, ahí está la secretaria general del movimiento Somos Venezuela, una joven venezolana, también la juventud, al frente de este poderoso movimiento sociocultural, del carnet de la patria, atención, pensionados y pensionadas que están con el carnet de la patria, esperando su pensión, atención, atención, alerta, alerta, alerta que camina, me están solicitando los recursos, 142.000 millones de bolívares, para 200.000 nuevas pensiones a través del sistema de carnet de la patria, 200.000 nuevas pensiones, y ya llegamos casi al 95% de las personas pensionadas que tienen la edad para tener su pensión, aprobada, María Rosa, aprobado, aprobada, 200.000 nuevas pensiones, para seguir avanzando en la protección socialista, de nuestro amado pueblo, aprobado, aquí está, aprobado, aquí está, ejecútese de inmediato, para el mes de octubre, ya tenemos la base afortunadamente de datos, Erika, por favor, para que activemos, activemos la próxima semana, las 200.000 inmediato, compañeros, ustedes son del gabinete social, son del gabinete de construcción del socialismo, bueno, ir a la comunidad, por carnet de la patria, ya tenemos, eh, como se llama, los datos precisos, de las personas, con usted, compatriota, es con usted, compañero, es con usted, compañera, con el carnet de la patria, ya, 200.000 nuevos pensionados, y ya vamos cerca del 95% de las personas, con edad de ser pensionadas, que le llega su pensión, y su bono de guerra económica, su sobrepensión, protegiendo al pueblo, de los malvados, de los perversos, de los que le hacen la guerra económica, de los bachaqueros, de los ladrones, del capitalismo y de la burguesía, atención pueblo, estamos en guerra, en batalla contra los ladrones, y yo, protegiendo al pueblo, segundo anuncio, en tercer lugar, solicitud, tiene que ver con las mujeres embarazadas, y el plan de parto humanizado, el programa de parto humanizado, tan importante, yo le doy la máxima importancia, al programa de parto humanizado, en estos días vamos a tener ya, la graduación de las, primeras facilitadoras, y estamos activando, a las 500.000 barrigonas, que tenemos en el país, a las 500.000, hay que atenderlas con amor, darle su atención de salud, darle sus talleres y cursos, de parto sin dolor, parto humanizado, parto bonito, y atenderlas, y después, con el carnet de la patria, el movimiento Somos Venezuela, atender al bebé, desde que nace, completo, todas las etapas, ese es el futuro de la patria, tenemos que ser los cuidadores, del futuro de la patria, yo me declaro el gran cuidador, el gran P.H. cuidador, del futuro de la patria venezolana, tenemos que ser los grandes cuidadores, entre todos, y las grandes cuidadoras, nuestras mujeres, son las grandes cuidadoras, del futuro, ahí en el hogar, en el vientre, ahí, cuando nos están gestando, a nosotros, bueno, aquí me están haciendo la solicitud, de un conjunto de recursos, para la apertura, de 21 salas de espera, preparto, como espacios, para atender a las mujeres, y sus familiares, desde la llegada, al centro hospitalario, hasta que se encuentren, en franco proceso de parto, 21 salas, de espera, preparto, toma nota Ernesto, esto está llegando ahorita, toma nota Ernesto, tarjetas de hogares de la patria, pensiones, y recursos, para el plan de parto humanizado, una de las hermanas Ernesto, una de las principales promotoras, del parto humanizado, la doctora, Asia Villegas, Ernesto Villegas, apertura de 21 salas de espera, preparto, preparto, 18 mil, 233 millones de bolívares, aprobado, inmediatamente, los recursos, para invertir, en el pueblo, en segundo lugar, atención mujeres, atención Blanquecao, María Rosa Jiménez, reactivación, y fortalecimiento, de 19 casas, de abrigo materno, reactivación, y fortalecimiento, esto tenemos que dedicarnos, Erick, con cariño, ustedes, ministras, Kira, Alejandrina, compañera María Rosa, Blanquecao, todas las ministras, y lideresas, de la revolución, reactivación, y fortalecimiento, de 19 casas, de abrigo materno, que serán, espacios comunitarios, de baja complejidad, cuya función principal, es, el alojamiento, temporal, de mujeres embarazadas, con alguna complicación, o patología, para ser controlada, por personal, médico, entrenado, desde unos días antes del parto, hasta el momento de ser trasladada, al centro hospitalario, para esto me están solicitando, 18 mil, 258 millones de bolívares, los tenemos, aprobado, inmediatamente, fondo independencia también, aprobado, tres anuncios, vinculados, al hogar, a la comunidad, vinculados, a lo más importante, que tiene Venezuela, lo más importante, que tiene Venezuela, no es Donald Trump, ni Julio Borges, lo más importante, que tiene Venezuela, es, la mujer, el niño, la familia, la comunidad, por eso nos vamos a la vega, adelante María Rosa, con el pueblo siempre, con el pueblo, hasta la victoria, adelante. Gracias presidente, ¿quiénes somos? Aquí, aquí estamos, presidente, en la vega, en este sector del Carmen, en la batalla, en la base de misión, batalla hijos de Chávez, hemos tenido una jornada extraordinaria, del despliegue del movimiento, somos Venezuela, durante el día de ayer, estuvimos, primero, con las jefas de hogares de la patria, con el movimiento, somos Venezuela, y la comunidad, desarrollamos una jornada médica, desarrollamos un gran proceso, de sedulación, más de 500 personas, durante todo el día de ayer, acudieron a esa jornada, producto de las necesidades, que se identificaron, en el despliegue, de nuestros brigadistas, y de nuestras brigadas, del movimiento, somos Venezuela, queremos decirle, desde aquí, presidente, lo hemos escuchado, hemos recibido, sus orientaciones, sobre la necesidad, del trabajo en equipo, del trabajo en colectivo, para la resolución, de los problemas, de nuestro pueblo, ayer una vez, que terminamos la jornada, en la vega, hicimos una reunión, con el comité de soluciones, donde participan, las misiones, y las instituciones locales, y dedujimos, que el principal problema, a partir de lo que, nos habían suministrado, la información, suministrada por los brigadistas, y la vocera, de la base de misión, es la necesidad, de que llegue el agua, a las casas, a la comunidad, porque le llega a través, del cisterna, ayer mismo, nos comunicamos, con el ministro, el ecosocialismo, y agua, e inmediatamente, empezamos la ruta, resolutoria, de ese problema, y ya a un sector, de la comunidad, le está llegando, directamente el agua, en sus casas, se trata, de soluciones inmediatas, de con nuestro pueblo, pensar los problemas, y resolverlos, como usted sabe, este movimiento, ha identificado, ha tocado las puertas, de más de 4 millones, 300 mil hogares, aquí en la beca, hemos visitado, más de 3 mil, 947 hogares, y bueno, tenemos identificados, ya los problemas, y acudimos a atenderlos, con el comité de solución, que es una instancia, de articulación, de los recursos, tanto humanos, como de los recursos, que se tienen, en el territorio, presidente, y Venezuela, es importante, que lo escuche, y nuestra comunidad, lo estuvimos explicando, ayer, solo, desde el territorio, con la articulación, hemos dado resuelta, más de 522 mil problemas, atendidos, atendidas soluciones, con la participación, del médico barrio adentro, con la participación, de las brigadas, y con la participación, de las instituciones regionales, y locales, es decir, el recurso, está en el territorio, pero además, hemos atendido, un conjunto, de demandas, y de necesidades, gracias a los recursos, que usted ha aprobado, y que hoy, una vez más, ratifica, el compromiso, con la gran misión, Hogares de la Patria, y con nuestros adultos mayores, queremos decirle, para escuchar, algunas voceras, de la comunidad también, que bajo el parto humanizado, y la gran misión, Hogares de la Patria, ya nosotros, iniciamos el proceso, con las casas de abrigo materna, estamos en la maternidad, Hugo Chávez, en el valle, y ya próximamente, vamos a dar esa alegría, a nuestro país, de tener allí, una casa de abrigo, y una sala preparto, igual estamos, en la Concepción Palacio, y estamos, en Cuba, reparando, atendiendo, una casa de abrigo materno, y encoger, de dos casas, de abrigo materno, en esa ruta, que se han prendido, y gracias, presidente, por su confianza, y sobre todo, por apostar, a la mujer, que se está organizando, ayer, recibimos, una grata noticia, aquí en la comunidad, en este sector, nos recibió, la coral, de los niños, del gran movimiento, Hogares de la Patria, Eulalia Buró, más de 70 niños organizados, en danza, en canto, un gran movimiento presidente, que se viene conformando, con direcciones colectivas, ya tenemos, a nivel nacional, 3.300, lideresas, elegidas a través de asamblea, y próximamente, le vamos a presentar al país, esa dirección, es la organización del pueblo, es con el pueblo, es con los movimientos, es con el movimiento, somos Venezuela, y con el carnet de la patria, que vamos a la búsqueda, y a la resolución, de los problemas, yo quiero, que una de las brigadistas, que estuvo liderizando, todo este proceso, en varios sectores, cuente su experiencia, y luego le demos la palabra, a la jefa, de la base de misión, de todo el trabajo, que se viene desarrollando, desde el sector, el Carmen, en la Vega, presidente. Mi nombre es, Dionís Mara Ortega, tengo 18 años, y soy brigadista, de Somos Venezuela, quiero decirle, presidente, que hemos venido, haciendo el trabajo, visitando, casa por casa, tocando puerta, por puerta, haciendo el trabajo, trayéndole una esperanza, al pueblo, atendiendo los casos, más vulnerables, de nuestras comunidades, de verdad, quiero que sepan, que le doy las gracias, por haberle confiado, una tarea tan importante, a la juventud, venezolana, le mandamos besos, le mandamos besos, y abrazos, y quiero que sepa, que cuenta, con la juventud, venezolana, y con la juventud, de nuestra parroquia, La Vega, gracias, ahora, presidente, vamos a escuchar a Catiusca, para que nos haga el balance, de todo lo que se ha atendido aquí, como ha sido la jornada esta, integral, la hemos llamado, jornada integral, de las misiones, y grandes misiones, muy buenas tardes, presidente, nos encontramos aquí, en la base de misiones, donde hay, 10 consejos comunales, 14.236 habitantes, nos encontramos, con el comité de soluciones, que lo tenemos aquí, junto al partido, le damos gracias, de verdad, por este trabajo, tan fuerte, que nos ha tocado, que es el Somos Venezuela, que de aquí, es donde, venimos dándole respuesta, a las comunidades, junto, con la misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la misión, Sonrisa, misión Salud, misión, José Gregorio Hernández, que aquí tenemos, a uno de los camaradas, que el día de hoy, van a recibir, unas sillas de ruedas, que aquí, con ese censo, que se hizo casa a casa, donde se, este, diagnosticó, esos casos de salud, gracias, por ese trabajo, presidente, igualmente, a esa, a ese casa a casa, que se hizo en conjunto, con la alcaldía, GDC, los consejos comunales, el partido, tocamos, casa, donde, realmente, había madres, María, que, no, iban a ser atendidos, con las tarjetas, hogares de la patria, gracias a ese trabajo, de Somos Venezuela, nos encontramos, hoy, donde se van a ser, beneficiadas, varias madres, igualmente, con el adulto mayor, muchas gracias, Catiusca, y a toda la comunidad, de verdad, es un placer, todo este trabajo, que estamos desarrollando, adelante, presidente, es un placer, todo este trabajo, que estamos desarrollando, bueno, muy felices, ¿no?, de estas dos jóvenes, que nos han hablado, Catiusca, y la primera, de 18 años, Yolimar y Catiusca, gracias Yolimar, y Catiusca, yo confío plenamente, en la juventud, y sé que la juventud, lo que tiene, la fuerza, la energía, el amor, pudiéramos decir, la pureza, para llevar, en grande, la renovación, la renovación, la renovación, profunda, de la revolución bolivariana, que nos dejó Chávez, una renovación, una reactualización, un mejoramiento, una ampliación, de todo, y ustedes deben saber, jóvenes, que yo no los voy a defraudar, nunca, no los voy a traicionar, nunca, no los voy a dejar solos, nunca, hay que ver el triste, sentimiento, que tienen, jóvenes, que se dejaron llevar, por la derecha, a la guarimba, se dejaron llevar, a la violencia, se dejaron llevar, a posiciones extremistas, y después, de un día, para otro, sin darles explicaciones, los dejaron solos, Julio Borges, de Ramojalú, y compañía, los dejaron solos, los lanzaron, a la calle, le pusieron una capucha, le dieron, un explosivo, les hicieron quemar, el país, en 120 días, y después, los dejaron solos, solos, yo nunca, los voy a dejar solos, a ustedes, y porque yo sé, que ustedes, nunca, me van a dejar solo, a mí, estamos casados, así, la juventud, y el presidente Maduro, el presidente Obrero, estamos casados, por el futuro, de Venezuela, Maduro, está casado, con el futuro, de la juventud, y la juventud, está casada, con Maduro, por el futuro, así, estamos casados, miren, 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 gente de bien, que somos, somos gente de bien, de trabajo, gente con amor, qué triste, qué triste, que a la juventud, se le convoque, a la violencia, y luego, se le deje sola, en las calles, yo nunca, los voy a convocar, ustedes a la violencia, jamás, los voy a convocar, a lo bonito, a lo bueno, los voy a convocar, al trabajo, al estudio, a la cultura, al trabajo social, a la construcción, del socialismo, convoco a la juventud, venezolana, para lo bueno, para lo grande, para lo hermoso, para la construcción, del socialismo, nuestro, cristiano, bolivariano, humanista, del siglo XXI, para eso, es que los convoco, para la paz, para el bien, para eso que los convoco, a cantar, a bailar, a construir la felicidad, los convoco a construir, el carnet de la patria, y el movimiento, somos Venezuela, María Rosa, si tienes, algo más que mostrar, desde la vega, te doy el pase, adelante la vega, si tienes, algo más que mostrar, desde la vega, te doy el pase, adelante la vega, gracias presidente, bueno, estamos convocados, y participando, toda esta juventud, comprometida con usted, con la patria, y como usted decía, en estos días, hoy más Chávez, que nunca, trabajando, con nuestro pueblo, bueno presidente, quiero concretar, la entrega, de 75, tarjetas de hogares, de la patria, nuestro empeño, es en todas las bases, de misión, en las 1044, los sectores, de mayor vulnerabilidad, proteger a las familias, que están en esos sectores, y ya ir, cerrando este, ciclo de atención, y pasar a una fase, del desarrollo espiritual, y cultural, con la organización, de nuestra familia, vamos a entregarle, la tarjeta, a Leocaris Rodríguez, ella es una joven, madre, de tres niños, tiene 38 años, y hoy recibe, gracias a usted, esta tarjeta, de hogares de la patria, y se incorpora, también, a este movimiento, que estamos desarrollando, ¿quieres dar un saludo? Bueno, presidente, le damos el pase, y nuestro saludo, de amor, y de lucha, y de esperanza, desde aquí, desde la vega. Bueno, hubo un corte, y raro, tengo que explicarlo, porque vamos a entrar, en un fenómeno, llamado, el fenómeno, del equinoccio, que es un fenómeno, que se presenta, cada cierto tiempo, y, durante septiembre, y octubre, a esta hora, bueno, se afecta, todo lo que, tiene que ver, con los pases, al satélite, eso es un fenómeno, para que todos sepan, pues, todos estén informados, por eso, el equipo técnico, regresó, el pase en vivo, y directo a la vega, el equinoccio, en el momento del año, donde el sol, forma un eje, perpendicular, con el ecuador, del 25 al 29 de septiembre, hasta el día de hoy, se verán afectados, varias transmisiones, principalmente, la banda C, y la banda Q, del satélite, Benesac, Simón Bolívar, nuestro satélite, alrededor del 13 a 15 minutos, los días donde percibirán, con mayor intensidad, estas interrupciones, a partir de las 13 horas, 06, o sea, a la 1 de la tarde, con 06 minutos, con 6 minutos, hasta la 1 de la tarde, con 18 minutos, estamos llegando ya, a la 1 y 6 minutos, exactamente, en este momento, saludo a la vega, un abrazo, a todos esos niños, a todas esas niñas, a esa juventud, a los que tocan 4, a las que bailan, a los que cantan, creo en la niñez venezolana, creo en el niño y la niña, y su esperanza, en su inocencia, en su amor, y creo en la juventud venezolana, en su fuerza, en su energía renovadora, quiero que la juventud venezolana, sea el eje, la columna, y la vanguardia, de un gran proceso, de renovación, profunda, y de mejoramiento, de la revolución bolivariana, en función de los intereses, de las grandes mayorías, eso es lo que quiero, lo siento aquí adentro, la necesidad, de que la juventud se incorpore, yo, tiendo mis manos a toda la juventud, a esa juventud, que la convocaron a la violencia, y los traicionaron, yo les digo, una vez más les digo, se los dije en medio de la violencia, se los digo ahora en medio de la paz, los invito, yo quisiera reunirme con ustedes, jóvenes, que los llevaron a la violencia, yo nunca les voy a fallar, porque yo tengo una sola cara, juego una sola carta, y cuando juego las cartas, las juego sobre la mesa, nunca estoy traicionando, ni metiendo puñaladas, porque no pertenezco a grupos económicos, soy un presidente independiente, jóvenes, les pertenezco a ustedes, aprovechenme, aprovechenme, invito a esa juventud, que se fue a la violencia, los invito con estas dos manos, a darnos un abrazo, de paz, de prosperidad y de futuro, los invito, a incorporarse al plan Chamba Juvenil, y digo más, digo más, oído, oído, al tambor, si esa juventud, que fue convocada por Julio Borges, y Ramos Aluc, a la violencia y a la muerte, si esa juventud quisiera ser política, desde sus posiciones ideológicas, yo estoy de acuerdo que hagan política, política con P grande, que P mayúscula, y salgan a construir sus liderazgos, si ellos no creen en la revolución, bueno, les respeto su posición, las grandes mayorías de la juventud, están con la revolución, pero lo que si les digo, más nunca se dejen engañar, por Julio Borges, es un bandido, de cuatro suelas, es un mentiroso, es un pedernido, es un manipulador, que quiere ser presidente de la república, a costa de lo peor, de dañar, de destruir, de ir a buscar sanciones contra Venezuela, Julio Borges, le tocará la justicia, más temprano que tarde, llegará, porque la justicia tiene que llegar, y que decimos, Ramos Aluc, 50 años, destruyendo este país, su última obra destructiva, destruir la asamblea nacional, por el legislativo, afortunadamente, ahora tenemos constituyente, constituyente, y se les acabó el pan de piquito, la oligarquía, a la burguesía, a la derecha venezolana, así que le hago ese llamado, a la juventud, con mucho amor, con mucha dedicación, bueno, Movimiento Somos Venezuela, aquí hay algunos datos importantes, esto es muy importante, Ernesto Villegas, Paul Hack, director de orquesta, el Gustavo Dudamel, de la comunicación, de la revolución, Ernesto, fíjate, Movimiento Somos Venezuela, el sistema de carnet de la patria, es vital, es vital, compañero, porque es el nuevo sistema, de las misiones, grandes misiones, para lograr un objetivo superior, si del 2003 en adelante, las misiones, una por una, fueron cumpliendo un gran papel, para construir la igualdad social, para llevar la educación, la justicia del pueblo, imagínense ustedes, ahora todas las misiones, grandes misiones, con el carnet de la patria, todas, conjuntamente, conjuntamente, todas, la de vivienda, la de salud, la de educación, la de empleo, todas, la de deporte, la de cultura, todas, llegando a la comunidad, llegando al hogar, llegando a nuestros compatriotas, todas, no cada uno por su lado, sino todas, en coordinación, vamos a construir, un sistema socialista, perfecto, el mejor sistema socialista, que jamás se haya construido, en 100 años, en 200 años, en la historia de la humanidad, en la historia del socialismo, Movimiento Somos Venezuela, bien bonito, esos logotipos, que están sacando por allá, al margen, Movimiento Somos Venezuela, y el Movimiento Somos Venezuela, va tomando, todas las formas, de ser, de expresarse, y de existir, de nuestro pueblo, de ser, de expresarse, y de existir, el Movimiento Somos Venezuela, compañero, cada misión, debe tener, su propio movimiento social, por ejemplo, la misión barrio adentro, atención, atención, la misión barrio adentro, atención, que me escuchen, estos son tareas, del ministro de salud, del ministro de la juventud, de los vicepresidentes, de las áreas sociales, Elías Agua, de la ministra, y Manuel Quevedo, de la ministra, Kira Andrade, estos son tareas conjuntas de ustedes, constituyente, ministra Erika, estos son tareas conjuntas, por ejemplo, en el Movimiento Barrio Adentro, hemos graduado miles de médicos comunitarios, ¿verdad? Yo quiero ver, reverdecer, ya, pero eso es ya, y surgir como una gran fuerza, nueva, renovadora, valga la redundancia, a los médicos y médicas, de barrio adentro, como un gran movimiento sociocultural, como un gran movimiento de nuevo liderazgo, desde la salud, desde lo social, desde lo concreto, desde el ejemplo, desde el barrio, desde el ambulatorio, son miles, bueno, uno de los grandes movimientos, Erika, María Rosa, Elías, compañero, Pedro, uno de los grandes movimientos, del movimiento Somos Venezuela, tiene que ser la organización y la expresión del liderazgo de todos los médicos comunitarios integrales del país, todos y todas. ya empezamos en ese proceso, ya ese proceso arrancó, yo he visto asambleas que han hecho, bueno, pero los médicos pueden organizar y deben organizar por parroquia, pero eso es ya, por municipio, por estado, y a nivel nacional, su movimiento, Somos Venezuela, barrio adentro, 100%, Somos Venezuela, barrio adentro, 100%, ustedes se imaginan todos esos miles de médicos y médicas, que además llevan amor, llevan salud, generando un liderazgo comunal, comunitario, llevando el mensaje, llevando el carnet de la patria, llevando la pensión a quien la necesita, llevando la medicina a través del 800 salud a quien la necesita, llevando la cultura, llevando el mensaje orientador de patria, por ejemplo, le estoy diciendo este ejemplo, cada misión debe tener sus movimientos sociales al interno, porque una revolución socialista, verdaderamente socialista, debe tener como protagonista de cada plan, de cada misión, de cada acción al pueblo venezolano, y no es pueblo en el aire, pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, no, el pueblo de lo concreto, el socialismo de lo concreto, de lo concreto, en el barrio, en la comunidad, así como en la vega ahorita, en el sector del Carmen, en lo concreto, en el barrio, en la esquina, en la cancha, con persistencia, con firmeza, con creatividad, hasta que lleguemos a organizar todo nuestro país y el pueblo tenga el poder allí donde vive, donde trabaja, y seamos un poder inexpugnable, indestructible. No dependamos de nada, no dependamos de nadie. Miren estos datos, apenas naciendo el carnet de la patria, apenas naciendo el carnet de la patria, apenas naciendo el movimiento Somos Venezuela. Miren lo que hemos logrado, para que nos demos cuenta que somos capaces de lograr grandes metas con gran esfuerzo en tiempo real. En tiempo real, compañero. Grandes metas con gran esfuerzo. Avance del movimiento Somos Venezuela. ¡Toma nota, Venezuela! Movimiento Somos Venezuela. Se han conformado 8.842 brigadas de trabajo con una fuerza con padre y con madre integrada por 85.592 voluntarios provenientes de las organizaciones y misiones sociales. primer dato. Ahora, ¿qué haría yo como rector de la política comunicacional? Darle rostro a estos 85.000, a estas 8.500 brigadas y que el pueblo venezolano vea todos los días a través de las cadenitas informativas, a través de nuestros programas de opinión, a través de mil formas, vean a la Venezuela de verdad que es protagonista de los grandes cambios, de la lucha social, ahí en el barrio, en la calle, vean qué es lo que hacen las brigadas, cómo llegan al hogar, tocan la puerta, entran al hogar, cómo atendemos los problemas de la gente, acompañamos a nuestro pueblo con solidaridad cristiana, porque nuestro cristianismo es un cristianismo en acción, es un cristianismo verdadero, es el cristianismo de Cristo, de Cristo, de Cristo. Nuestra comunicación es con Cristo Redentor, directa, vía satélite, sin intermediario, sin equinoccio, nosotros nos comunicamos con Cristo Redentor desde nuestro corazón, desde nuestra oración, pero no nos quedamos en la oración, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz, dijo Alí Primera, nosotros vamos a la acción y agradecemos a los pastores y a los curas que en Cristo Redentor y con honestidad nos orientan, dan la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llevan las sagradas enseñanzas de verdad con honestidad, no pactan con los enemigos del pueblo ni la oligarquía ni viven en privilegio, yo agradezco mucho a los pastores y a los curas de verdad de base, porque ellos son ejemplo, orientación permanente. Entonces, fíjense ustedes, hay que darle rostro todos los días, compañeros, a estos brigadistas son 85.592 héroes y heroínas que salen voluntariamente todos los días a recorrer caminos, barrios, todos, todos los días a caminar kilómetros, atender a quién a nuestro pueblo y por qué lo hacen, por amor, por convicción y sobre todo son jóvenes de 18 a 25 años, la juventud se está forjando la juventud, compañera, Erika Faría, usted además es jefa del Frente Milano, se están forjando en el trabajo social, en la lucha social, en la pedagogía social, en la teología de la liberación en términos prácticos, fíjense ustedes otros datos, mientras pasa el equinoccio, tenemos un tercer pase, está listo el equinoccio, ya pasó el equinoccio, territorio del despliegue ha sido abordados, han sido abordados, los 24 estados del país, los 23 estados más el distrito capital, las 24 entidades federales, 335 municipios, todos los municipios del país, alcanzando hasta la fecha 1.185 parroquias, 251 corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que hay que, mira, relanzar Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, con un plan de desarrollo social, con todo este movimiento Somos Venezuela, y que el movimiento Somos Venezuela tome la batuta de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en una nueva etapa, con toda la experiencia que tenemos para ir renovando, para ir creciendo. Hemos llegado a 1.243 urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela, a 995 bases de misiones socialistas, son 995 bases de misiones que atienden a millones de compatriotas desde el punto de vista integral, esa idea de las bases de misiones, yo creo que debemos, compañero Manuel Quevedo, Elia Jawa, Kira, y todos los ministros del área del desarrollo social, debemos hacer un plan especial, se los propongo, pero me lo hacen al detalle, para el reimpulso y multiplicación de las bases de misiones socialistas en una nueva etapa a partir del 1 de enero del 2018. Les doy esa tarea. Yo quiero arrancar el 2018 con un nuevo plan de bases de misiones, porque creo, escúchame bien, María Rosa, por allá en La Vega, Elia Jawa, por allá por Mérida, Erika Faría, Peña, yo creo que las bases de misiones socialistas son el núcleo vital del carné de la patria a partir del 1 de enero del 2018 y del movimiento Somos Venezuela para las grandes tareas del 2018 al 2030. Las bases de misiones socialistas. Todo se va integrando, fíjate, todo va logrando la integración, porque en las grandes bases de misiones socialistas prestamos los servicios de salud de Barrio Nuevo Barrio Tricolor, de Educación, de Cultura, de Seguridad Pública. Entonces tenemos que hacer el mapa a partir, yo diría, de lo que existe. No nos pongamos a veces preciosistas. Vamos a construir 3.000 bases de misiones y nos lleva un año. No vale. Uno va al barrio y ahí hay un galpón, ahí hay un local, ahí hay... Eso es lo que tenemos que buscar. Y allí, a ese galpón, a ese local, a esa unidad. Entonces, llegan los médicos, llego a la guardia del pueblo, llega el barrio adentro deportivo, barrio adentro cultura, corazón adentro, llega Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, llega la gran misión vivienda Venezuela, llega todo, llega el teatro, llega la música, llega todo. Entonces, una orden, a partir del primero, 2018, toma nota Venezuela, vamos a arrancar un ambicioso plan de expansión y crecimiento de las bases de misiones socialistas como bases del carnet de la patria y del movimiento Somos Venezuela. Por ahí va la cosa, camarada, camaradita, camaradota, por ahí va la cosa, compatriota, compatrioto, amigos y amigas, por ahí va la cosa. Agarren ese espíritu, agarren esa fuerza, agarren esa línea. Mira cómo uno va viendo, va descubriendo, va creando. La revolución es un hermoso proceso de creación diaria, de renovación diaria. Sí es revolución, de verdad. Y Venezuela, como está sometida a presiones de los imperios del mundo, está obligada a renovar sus fuerzas y energías todos los días. Estamos en el centro del huracán, el imperialismo norteamericano atacándonos permanentemente y nosotros tenemos que estar renovándonos permanentemente. Y como decía el gran Ernesto Che Guevara, llevar un paso adelante, dos pasos adelante, tres pasos adelante del ataque imperialista. Pero no solamente ocuparnos de denunciar el imperialismo que tenemos que hacerlo, sino que nuestra labor tiene que ir más allá, construir lo nuevo, construir lo nuevo, construir lo nuevo. Construir la patria. Ese es el legado nuestro. Así que, fíjense ustedes, se han verificado casa por casa 4.360.827 familias, las cuales están integradas por un total de 15.100.715 personas. de estas, 11.689.469 personas, el 80% de las visitadas, corresponden a personas carnetizadas. Y 3.411.246 no carnetizadas. Una labor tremenda, apenas naciendo el carnet de la patria. Se ha llegado a más de 15 millones de personas visitados en el hogar. Más de 4.360.000 hogares. Y se han identificado las necesidades, vivienda, en Ceres, en Ceres, en Ceres. Revísame el plan, Erika, de mi casa bien equipada especial para diciembre. Mandé a preparar un plan especial. Revísalo con el vicepresidente ejecutivo que ya tiene la orden desde hace dos meses. Vivienda, las necesidades, vivienda, en Ceres, empleo, emprendimiento socioproductivo, tarjeta de emisiones, pensiones, becas estudiantiles, atención médica especializada, enfermedades crónicas, vulnerabilidad nutricional, tema de la discapacidad, en algunos casos, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, hay un conjunto de datos muy importantes que hay que difundir, hay que difundir correcto. Bueno, vámonos ahora sí, pasó el equinoccio ya, estamos listos para un pase. Vámonos para el kilómetro número nueve de la carretera Caracas-Losteque, la carretera vieja, por allá por Macarao, ¿verdad? Macarao, Macarao, complejo productivo La Veguita. Allá está Miguel Ángel Carreño, presidente de la gran misión Saber y Trabajo y viceministro de Economía Comunal. Está con su equipo de trabajo, allá está Margelin Arias, presidenta de la Fundación Misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra, Jessica Lalama, presidenta de Fundaproal, y vamos precisamente a activar una casa de alimentación, de las tres mil casas de alimentación que estamos reactivando, que estamos inaugurando en el plan especial de la misión alimentación complementario de todo lo que hacemos a nivel de los CLAP, a nivel de los mercados comunales, en la lucha contra la guerra económica. Adelante, Miguel Ángel. En la lucha contra la guerra económica. Adelante, Miguel Ángel. Saludos, presidente. Aquí es la energía del pueblo de Macarao. Aquí estamos transmitiendo esta nueva victoria popular, aterrizando, concretando la gran y poderosa política social que usted ha encomendado iniciando con el carné de la patria. Fuimos con el carné de la patria y toda esta población se sumó a sumarse al carné de la patria y luego con Somos Venezuela a validar la información levantada en el carné de la patria familia por familia. Hoy estamos aquí concretando una de las políticas de ese segundo anillo por usted concebido, la política de soluciones, el comité de soluciones, inaugurando, presidente, y aquí la vemos esta hermosísima casa de alimentación que está concebida y definida para atender a esa población vulnerable identificada por el carné de la patria y por nuestra brigada de Somos Venezuela. Usted lo acaba de decir, presidente, yo quiero que sea una de esas jóvenes, de esas 85.000 jóvenes a quien usted se refería que participa de la brigada Somos Venezuela para que comente con usted y le comente al país el hermoso trabajo de esa juventud trabajadora, de esa juventud soñadora, de esa juventud que lo está acompañando en la concreción de nuestro proyecto en el barrio, en las comunidades, en nuestros territorios y especialmente aquí en la comuna La Veguita de la parroquia Macarao. Yo quiero que sea María Ávila, presidente, quien le comente su experiencia como brigadista. Buenas tardes, mi presidente, mi nombre es María Ávila, tengo 21 años, bueno, venimos a contarles lo del recorrido casa a casa, somos Venezuela, mi experiencia de la canalización, bueno, nosotros fuimos a colaborar de que todo fuera verdad, bueno, aquí estamos con los niños, compartiendo con los niños, como ven, aquí estamos inaugurando la casa alimentación, y bueno, mi presidente, lo queremos mucho, y bueno, felices aquí inaugurando la casa alimentación, y bueno, somos Venezuela. Así mismo, presidente, ahí usted está viendo en las imágenes de apoyo el proceso de producción de pan, porque la comuna La Veguita ha solicitado la reactivación de espacios ociosos que se encontraban en este complejo, y estamos inaugurando al mismo tiempo una panadería CLAP, una nueva panadería en manos al mismo tiempo, presidente, de la juventud trabajadora, de la juventud productiva, y por eso está con nosotros nuestra hermana Mayer Lin Arias, jefa de la misión Robert Serra, y que hoy está igualmente, quiere compartir con usted y con todo el país la felicidad de asumir este nuevo reto, una nueva panadería que ahora va a producir para el CLAP y pan para esta casa de alimentación que estamos aperturando, presidente. Así es, Miguel, señor presidente, un saludo solidario, chavista y antiimperialista desde aquí de Macarao, estamos inaugurando una panadería en manos de la juventud Robert Serra, en manos del movimiento Somos Venezuela, se ha organizado esta brigada desde ya hace tres años, esta es una de las brigadas pioneras de su misión, presidente, la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, donde usted incorporó a los jóvenes vulnerables a la activación política, desde este sistema en perfecta simbiosis, el sistema de misiones, los consejos comunales, la comuna, la misión Saber y Trabajo, la misión Jóvenes de la Patria, somos en perfecta unidad, la solución para nuestro pueblo, así es la juventud aguerrida, revolucionaria y bolivariana que llevará el pan, ¿verdad? Como decía Lee Primera, sabrosura, ese pan con sabrosura a la boca del pueblo, es esta la juventud patriota que cree en Venezuela, que se queda en Venezuela produciendo para llevar esa solución a nuestros compatriotas, a nuestros camaradas, no es la juventud que guarimbea, esa juventud que dejaron abandonada, nosotros tenemos un matrimonio perfecto con usted, presidente Nicolás Maduro, la juventud revolucionaria está restiada con usted, por eso quiero que hable mi compañero brigadista, Gabriel Álvarez de la experiencia, que significa administrar, gestionar, producir para el pueblo. Buenas tardes, señor presidente, de aquí le mando un cordial saludo desde la parroquia Macarado, la comuna La Veguita, desde la panadería Trueno y Centella, aquí llevando el beneficio directamente a una comuna, 10 consejos comunales, 2.459 familias que son beneficiadas, produciendo, luchando y siendo la juventud que está trabajando por el futuro de la patria. Perfecto, presidente, ese es Gabriel, otro joven de la misión Robert Serra, yo quiero que también conozca, presidente y Venezuela, otra joven que está asumiendo hoy la tarea de ser madre elaboradora en esta casa de alimentación y con su trabajo, con su esfuerzo, con su voluntad, asegurar el alimento para todos estos niños de la parroquia Macarado en esta casa de alimentación. Yo quiero dejarle la palabra, presidente, con Naidú, vocera de la casa de alimentación. Buenas tardes, querido presidente, un saludo revolucionario desde aquí de la comuna La Veguita, hoy estamos agradecidos con ustedes, pagando amor con amor se paga, presidente, gracias a usted, hoy estamos inaugurando la casa de alimentación, hijo de la patria, la cual vamos a beneficiar 200 familias, donde estoy agradecida, de verdad, no hay que decirle, presidente, lo queremos mucho, Chávez vive. ¡Chávez vive! Gracias, Naidú, presidente, y para cerrar, otra mujer, luchadora, trabajadora, con la lucha, aquí usted acaba de ver la participación de la juventud en la atención social, la respuesta de Somos Venezuela a través de lo identificado en el carnet de la patria, al mismo tiempo, la participación de la mujer en el liderazgo político, presidente, en la organización popular, aquí está con nosotros nuestra camarada Carolina, ella es vocera de esta comuna, lideresa de este territorio, lideresa de otro proyecto productivo aquí presente, presidente, como lo es la textilera, confecciones La Veguita, yo quiero que sea Carolina la que le hable al país de esta experiencia de organización, y como con el trabajo de la organización popular, hemos articulado en este territorio, en la comuna, una y cada una de las políticas que usted está encomendando, presidente. Bueno, buenas tardes, presidente, darle las gracias, la bienvenida a nuestra comuna, conformada por 10 consejos comunales, 5 bases de emisiones, bueno, presidente, desde aquí le damos un espaldarazo y le decimos, Macarado presente con usted, presidente, una comuna sin producción, no es comuna, sin productividad, sin trabajo, aquí estamos, dentro de nuestra comuna, bueno, tenemos 5 bases de emisiones, aquí tenemos la base de emisiones La Veguita, tenemos la textilera La Veguita, conformada por 26 productoras enmarcadas en el plan de la patria, bajo la ley de economía comunal, donde cada día damos el esfuerzo de trabajo, participando en la producción para los clavos, para que a cada niño le llegue su pie escolar, tenga su beneficio en su colegio, sus escuelas priorizadas, desde acá, los jóvenes de chamba juvenil hicieron la recuperación de nuestra base, trabajando, pintando, tenemos la incorporación de la brigada de chamba juvenil en los cultivos organopónicos, tenemos aquí la panadería, la panadería que son 12 chamos brigadistas de la brigada Robert Serra, adicional a eso, bueno, presidente, tenemos una guardería en el espacio que pueden cuidar los niños de nuestra productora, eso se debe a la organización, al poder popular, a la explotación del poder popular, que es lo que usted quiere tomar las riendas de nuestros espacios, aquí estamos dando respuesta a lo que un pueblo se ha movilizado, garantizando trabajo, estabilidad, seguridad, alimentación, a través de la casa de alimentación, desarrollando un esquema de caracterización y de complemento con las personas que producen desde su casa para que esa casa de alimentación tenga todos sus beneficios, tenga todos los minerales, toda la gente productiva, participe en eso y llegarle directamente a estos niños que cuentan con nosotros en cuanto a textil, en cuanto a alimentación, en cuanto a panes, que cada día son el futuro de Venezuela y nosotros estamos para aquí para respaldarlo, para decirle que lo queremos, que esta comuna es de usted y estamos con usted y para usted. Gracias, presidente, esta es la revolución. Chao, presidente, y bueno, desde aquí cuenta con nosotros siempre, lo queremos. Correcto, presidente, ahí está nuestra organización popular, nuestra juventud organizada en cada uno de los trabajos. Yo quiero ratificar, presidente, que con la inauguración de esta casa de alimentación inicia el nuevo modelo, la política que usted está orientando, reimpulsar. En primer lugar, en el ámbito organizativo, estamos haciendo un trabajo con la brigada Somos Venezuela en cada uno de los territorios para organizar a los misioneros, organizar a las madres de casa de alimentación y garantizar toda la política de atención social y de protección social a este sector. Al mismo tiempo, la participación activa de los misioneros que se benefician de las casas de alimentación, identificándolos como hogares de la patria para sumarlos a la actividad productiva. Así lo decía Carolina, presidente, aquí está iniciando el encadenamiento productivo local para producir bienes e insumos que se van a consumir en esta casa de alimentación. Al mismo tiempo, presidente, el papel de la formación. Aquí inicia el proceso de formación tanto para madres elaboradoras como para todos los misioneros beneficiarios. Entre la formación, la organización y la promoción productiva, presidente, en estos territorios, la ecuación para que cada una de estas casas de alimentación sea, como nos lo dijo nuestro comandante Chávez, un puente hacia la vida, un puente hacia la nueva vida de trabajo, de activismo permanente, de trabajo organizativo en el territorio y igualmente de aseguramiento. Yo quiero, presidente, despedir este pase con la juventud y con esos niños de ese futuro que usted está produciendo, que usted está, acaba de ratificar y acaba de ratificarse como el protector del futuro. Aquí están estos niños, presidente, que hoy con esta casa de alimentación se le asegura su alimentación. Con la panadería, el pan diario a través del CLAP. Con la textilera, la confección de sus uniformes escolares que ya están recibiendo para su inicio de clase. Y al mismo tiempo, presidente, algo muy significativo y hermoso, esta textilera con la producción de sus uniformes generaron un excedente y con esos excedentes la reinversión social se tradujo en la producción de los morrales que nuestros niños de La Veguita van a permitirle llegar a las escuelas, van a llegar a sus escuelas con los morrales producidos por las mismas productoras de confecciones La Veguita y que ha dicho. Yo quiero, presidente, despedir este pase con el futuro que usted está protegiendo. A la cuenta de tres, uno, dos y tres. ¡Nos lo queremos! ¡Adelante, presidente! ¡Lo queremos! Bueno, yo también los quiero mucho y de aquí les doy mi amor y mi aplauso a todos ustedes. A todos. A los niños y a las niñas, mira. Ahí están bailando, ahí están cantando. ¡Qué belleza, ¿no? Así debe ser, integrar socialmente un país de paz, integrarlo y juntos, bueno, siempre juntos, la comunidad, el barrio, con amor, solidario, siempre en Cristo nuestro Señor, siempre con Cristo nuestro Señor, ir a la búsqueda de la felicidad, la solución de los problemas. Hay que ver cuando uno está en compañía, en comunidad o la familia unida, no hay problema que se resista. por muy grande que sea. Uno va, mira, con la unión espiritual enfrentando lo que sea. Ese es el espíritu renovado que tiene nuestro pueblo. Así es, tenemos un gran pueblo. Yo quisiera que Kira, nuestra joven ministra de las comunas y movimientos sociales, también le diera una orientación, información precisa a nuestro pueblo que nos ve a través de la cadena nacional de radio y televisión, a través de Facebook Live, Instagram, Periscope, Twitter y YouTube. Son millones de personas que nos están viendo a esta hora, viernes 29 de septiembre, a la 1 y 49 minutos de la tarde. Kira Andrade, por favor. Todo el pueblo de Venezuela, presidente, con la Casa de Alimentación, hijos de la patria en la Veguita, presidente, estamos cumpliendo con su instrucción dada hace dos meses al Poder Popular. Usted instruyó a los consejos comunales y las comunas que asumieran el programa Casas de Alimentación para que en la Casa de Alimentación fuese un espacio de encuentro popular, un espacio donde se construyera la comunidad, sea un espacio para el fortalecimiento además de la familia, de nuestro pueblo y que el Poder Popular, todo nuestro tejido social en torno a la Casa de Alimentación se fortalezca. En ese sentido, presidente, le informo a usted y al país que hemos activado 373 casas de alimentación en lo que va desde el mes de septiembre y hemos alcanzado ya 1.860 casas de alimentación activas en todo el país. El objetivo es llegar a diciembre con 3.000 casas de alimentación activas. Toma, Ernesto, nota. Toma nota, Ernesto. Así es. Llegar a diciembre con 3.000 casas de alimentación activas. Además de eso, tenemos más de 370.000 personas ya beneficiadas por las casas de alimentación. Pero lo más importante, presidente, es que en esta nueva etapa de las casas de alimentación hay cuatro dimensiones de trabajo que son fundamentales. El primero, el ámbito político organizativo, que es donde se encuentra el poder popular, los CLAP, los consejos comunales, las comunas, los comités de trabajo de los consejos comunales, las brigadas, el movimiento Somos Venezuela. Y al mismo tiempo, eso nos permite, presidente, fortalecer la organización en la comunidad. Usted ha dado una instrucción hoy y yo quiero informarle que estamos trabajando en la organización del movimiento de misioneros de las casas de alimentación, que es toda la población que se beneficia de las casas de alimentación, que tienen que tener un proceso de organización, de formación y además de actividad productiva. El segundo elemento tiene que ver la dimensión de trabajo del programa casas de alimentación con el elemento formativo y capacitación. En ese aspecto, vamos a desarrollar un día de formación para todos los beneficiarios de las casas de alimentación. Todas las madres elaboradoras a quienes saludamos con mucho amor por ese esfuerzo que realizan en preparar los alimentos para nuestro pueblo. Hemos preparado un proceso de formación y capacitación en la elaboración de alimentos. Y el tercer proceso formativo está orientado al poder popular, a los consejos comunales de las comunas y a los CLAP. Otro elemento importante que estamos desarrollando en el programa casas de alimentación está orientado a todo el proceso de encadenamiento productivo. La casa de alimentación, presidente, la concebimos como un espacio de producción. Ahí veíamos en la veguita cómo no solamente está la casa de alimentación, sino también hay un conuco, hay una textilera y además hemos activado una nueva panadería comunal de la red de panaderías CLAP. Y un elemento importante es que el encadenamiento productivo fortalece la economía local. Nosotros estamos trabajando en la regionalización del menú, es decir, que en las casas de alimentación se consuma lo que se produce en la comunidad, lo que se produce en el Estado, en el municipio. Y en ese sentido hemos organizado toda la red de productores en torno a las casas de alimentación para que arrimen a la casa de alimentación la producción. Ahí las comunas y los consejos comunales están teniendo un papel determinante. Toda la producción que se tiene en la comuna, en el consejo comunal o es de producción local, es articulada y arrimada a la casa de alimentación. Y un último elemento en el tema económico productivo, presidente, tiene que ver con el fortalecimiento y la promoción de las unidades de producción familiar. Yo le informo, presidente, que en articulación con el Ministerio de Agricultura Productiva y Tierra y el Ministerio de Agricultura Urbana, hemos ya diseñado más de 3.600 proyectos productivos que están en el punto y círculo de las casas de alimentación y que son financiados a través de la gran misión Hogares de la Patria de la compañera María Rosa con recursos aprobados por usted al movimiento Somos Venezuela. Y además de eso, bueno, todo lo que tiene que ver con el trabajo político en torno a las casas de alimentación. Así que, presidente, estamos en ofensiva política. El comandante Chávez cuando creó el programa Casas de Alimentación dijo que las casas de alimentación eran un puente hacia la vida, que era ese espacio donde el pueblo se apoyaba pero para el desarrollo integral de nuestras comunidades. Y con el movimiento Somos Venezuela y el Carnet de la Patria hemos constituido los comités de soluciones y articulado todas las fuerzas revolucionarias en el territorio. Así que, bueno, presidente, le quiero transmitir la voluntad de las madres elaboradoras de los consejos comunales y de las comunas por hacer de esta tarea una tarea que venza la guerra económica, que venza la guerra híbrida que han aplicado para agredir a nuestro pueblo. Así que, le transmito su voluntad y su amor de acompañarlo en esta batalla por la vida y por profundizar los logros revolucionarios. Bueno, muchas gracias compañera Kira Andrade, nuestra ministra del Poder Popular para las Comunas, una muchacha que viene de la lucha social de las comunas del Frente Miranda, forjada y formada allí. Eso es muy importante, que los ministros y ministras no vienen del Country Club, no son magnates, no son peleles del imperialismo, como decía Sandino, son hombres y mujeres que vienen de las batallas diarias del barrio, de la esquina, de la comunidad, hombres y mujeres de a pie que están al mando de los ministerios de la República porque somos un gobierno del pueblo. Esto es muy importante, que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo lo pregone, pero que todo el mundo tenga conciencia del momento histórico que estamos viviendo. Es un momento histórico de relanzamiento de la patria, las dificultades, las agresiones, lo que nos hacen es más fuerte, nos hacen más fuerte porque nos sacan del alma la fuerza realmente que a veces está dormida. Despiertan, despiertan nosotros. Cuando Donald Trump dice, el dictador Nicolás Maduro, a mí lo que me sale es más fuerza, tengo que luchar más, tengo que luchar más. Me digo a mí mismo, ahora es que hay que luchar por nuestro pueblo. Este pueblo y esta patria no le puede caer en manos de un magnate como Donald Trump y unos peleles como Julio Borges y Ramos Alú. ¡No! Ahí es donde yo digo, ahora es que hay que luchar. Cada vez que Donald Trump todos los días me dice algo, todos los días, está obsesionado Donald Trump con Nicolás Maduro. será porque soy un obrero y él está acostumbrado a abusar de los obreros y de las mujeres también. Será por eso, ¿verdad? Que Donald Trump ha tomado a Nicolás Maduro como el centro de sus preocupaciones y no se preocupa por el pueblo de Puerto Rico. Tremenda tragedia que está viviendo el pueblo de Puerto Rico y todavía Donald Trump no lo visita. Nosotros lamentamos que Puerto Rico sea colonia de los Estados Unidos. Es lamentable. ¿Para qué sirve ser colonia? Para ser pateado, olvidado, abandonado, le digo al pueblo de Puerto Rico. ¿Para qué sirve ser colonia? Estado colonial. Han pasado dos semanas del huracán María y ustedes creen que Donald Trump se ha dignado a hablar de Puerto Rico, a apoyar a Puerto Rico. No, él solo se dedica a Nicolás Maduro. Donald Trump, dedícate a gobernar tu país, que estás bastante mal. Es así. Conflictos y conflictos no resuelve ninguno. Concentrado. No, nosotros tenemos que concentrarnos en trabajar. Donald Trump, go home, fuera de aquí. Mientras tanto, nosotros a construir las casas de alimentación, los hogares de la patria, el carnet de la patria, el movimiento Somos Venezuela, nuestros pensionados, nuestros sectores con alguna discapacidad, a atender a nuestro pueblo todos los días. Todos los días, todos los días, con amor, todos los días. Y a trabajar por el fortalecimiento de la paz. Yo voy a probar aquí algunos documentos. Atención, toma nota Venezuela. Cuando yo digo toma nota Ernesto, digo toma nota Venezuela. Porque esto es tarea de todos. Yo estoy aquí por ustedes. y mi fuerza es la fuerza de ustedes, compatriotas. Y cuando tomo estas decisiones e impulso todos estos programas, misiones, grandes misiones sociales, es para beneficio del pueblo. Entonces tenemos nosotros que encargarnos todos los días, así como Julio Borges, Donald Trump y Ramos Aluc se encargan de atacar y malhablar, malhablar sapos y culebras contra Venezuela. Y una campaña permanente contra el presidente Maduro para decir que es un dictador, que es un dictador, que es un dictador. Todos los días nosotros tenemos que difundir nuestra verdad. Todos los días. De palabra y de acción. Todos los días. Todos los días. Incansablemente. A las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche. Todos los días defender la verdad. Multiplicar la verdad. Llevar la verdad por los caminos. Todos los días. Incansablemente. Incansablemente. Creadoramente. Atractivamente. No es cualquier verdad. Atraer con nuestra verdad. Con nuestra creatividad. Así que cuando digo toma nota Venezuela, digo toma nota Ernesto. Y cuando digo toma nota Ernesto, digo toma nota Venezuela. En primer lugar, atención, el programa de reimpulso de las casas de alimentación a nivel nacional. Ya vamos por 1.860 casas, ¿verdad? Nuestra meta son 3.000 casas de alimentación. 3.000 casas de alimentación. Y las madres cuidadoras, yo diría madres y padres cuidadores de cada casa de alimentación protegidos por el sistema de tarjetas hogares de la patria. Ya tenemos 7.886. Y nuestra meta son 15.000 madres cuidadoras, elaboradoras y padres también. 15.000. 15.000. Que van a ser protegidos por la tarjeta hogares de la patria y otras misiones y grandes misiones. Esa es una cosa vital. Porque si tú tienes a un grupo de mujeres del hogar, de ahí de la comunidad, en la casa de alimentación y protegidos por la tarjeta, bueno, ya tú garantizas una dinámica de funcionamiento que no debe pararse. Así que yo voy a probar los recursos para que este reimpulso agarre el máximo nivel. Me están solicitando 207.000 144 millones de bolívares para el reimpulso de las 3.000 casas de alimentación de la misión de alimentación y yo lo voy a dar por aprobado para que avance el proceso de las casas de alimentación. Aquí están los recursos aprobados. Ministra Kira Andrade, compañera, aquí se lo entrego. Igualmente me están solicitando recursos financieros para la consolidación y expansión de la red de panaderías de los CLAP, atención CLAP, Comité Local de Abastecimiento y Producción. CLAP, 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 CLAP. aquí está el plan en el marco del plan Campaña Carabobo 2017-2021. Están solicitando un conjunto de recursos financieros para la expansión de la red de panaderías CLAP a nivel nacional. en primer lugar, la apertura de 100 nuevas panaderías. Además, la consolidación de la red de panaderías CLAP exitosa que existe ya en el Distrito Capital, que fue el centro de la guerra del pan de estas oligarquías y estas mafias bachaqueras criminales. Y además, la conformación de la empresa de propiedad social indirecta comunal de la red de panaderías con una inversión de recursos financieros también que nos lleve a su consolidación. Me están solicitando, atención, toma nota, Venezuela, 45.376 millones de bolívares para expandir la red de panaderías aprobado, ejecútese y lógrese de inmediato. Adelante, adelante en toda la economía social, comunal, socialista, adelante, no paremos ni un segundo. Así estamos, luchando, luchando y luchando. Aquí está, Ministra, Kirandrade, la felicito. Siga adelante, compañera, con mucha fuerza, con mucho espíritu. ¿Tenemos el pase de Macarao todavía? ¿El equinoccio? Bueno, saludo a Macarao, la inauguración de la red de panaderías, también allí de la panadería de Macarao, ahí están los niños y niñas. Bueno, Miguel Carreño, completa la orientación y los comentarios que nos has hecho. Adelante, Macarao. Bueno, bien, presidente, decirles que aquí este pueblo de Macarao, esta comuna socialista, acaba de asumir con mucha alegría, con mucha felicidad, esos anuncios que usted acaba de aprobar y se acaban de comprometer a ser los pregoneros en Macarao, en Antímano, en La Vega, en toda Caracas, para que nuestro pueblo se entere de todas las bondades, de todos los beneficios de la política, poderosa política de protección social que nuestro pueblo está desarrollando. Yo quiero, presidente, antes de despedirlo, que nuestra camarada Jessica Lallama le dé un mensaje sobre lo que implica este nuevo reto de los recursos aprobados para las casas de alimentación y garantizar, presidente, cumplir la meta, cumplir la meta que usted nos está exigiendo de esas 3.000 casas de alimentación antes de terminar el año 2017. Un saludo revolucionario, presidente, desde aquí de Macarao, queremos decirle que aquí el compromiso de las más de 7.000 madres que están hoy en las 1.860 casas de alimentación, presidente, queremos decirle que este compromiso es para atender integral a nuestro ser humano, a nuestra madre, a nuestro adulto mayor, a nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Vamos a hacer de la vida de todos los compañeros que se convierten en misioneros de estas casas de alimentación en una vida feliz, alegre, porque vamos a ir a transformar su realidad, no solo la del misionero, presidente, sino de la familia entera y además de su comunidad, porque aquí vamos a emprender un trabajo social, un trabajo productivo, un trabajo en lo formativo que va a ir incrementando cada vez más nuestros valores, nuestros principios y va a garantizar que solo en esta revolución bolivariana dirigida como por usted, líder de esta revolución, vamos a garantizar que nuestros niños y niñas sean cada vez más felices, nuestros adultos mayores garanticen también ser misioneros para nuestras pensiones, para la gran labor que se está realizando a través de nuestro carnet de la patria, a través de nuestro movimiento Somos Venezuela y aquí vemos como la juventud, por ejemplo, presidente, en esta casa de alimentación hijos de la patria son atendidos 120 niños y niñas para que vengan todos los días para su hogar, para su escuela a ser escolarizados y a ser parte de nuestro sistema de protección social, vamos a garantizar, presidente, la contención de la guerra económica y vamos a ser felices porque solo en esta patria, en la patria venezolana en la que usted dirige podemos hacer posibles los sueños de todos los venezolanos y la venezolana. Adelante, presidente. Confianza, nuestra confianza, nuestro apoyo, nuestro amor verdadero. Gracias, Miguel Ángel, gracias, Jessica, gracias, niños y niñas. Para ustedes, nuestro amor, nuestro cariño, nuestra entrega absoluta. Todo lo que hacemos, lo hacemos por ustedes, los niños y las niñas de nuestra amada Venezuela. Mis saludos a ustedes, mi abrazo, mi compromiso. Bueno, compatriota, buen viernes de trabajo. Ahora tenemos otras jornadas, una reunión del alto mando político para seguir, bueno, haciéndole seguimiento, valga la redundancia, a toda la coyuntura y a todo, como siempre, pues, cada semana, día por día, el alto mando político desplegado por todo el país, siempre, el alto mando de gobierno, hay que estar desplegado por el país, oyendo a nuestro pueblo, queriendo a nuestro pueblo, llevando la obra de gobierno, articulando este movimiento Somos Venezuela, tiene que ser el movimiento más poderoso de gobierno y de transformación social que haya existido nunca en la historia de Venezuela. Además, es algo hermoso, construir así, es hermoso, porque estamos construyendo para el futuro. Vamos a estar evaluando. Jorge Rodríguez me estuvo dando informe de el diálogo que arrancó en República Dominicana el pasado 12 y 13 de septiembre, la delegación de Venezuela, cabezada por Jorge Rodríguez, estuvo en República Dominicana cumpliendo con el presidente Danilo Medina, con el expresidente Rodríguez Zapatero, las jornadas de diálogo convocadas para el 27, estuvieron el 27 en la noche, estuvieron el día de ayer, lamentablemente en la oposición se han presentado divisiones, nuevamente, pugna electoral, peleas internas que han condicionado su participación como bloque en las conversaciones de diálogo y entendimiento y paz de República Dominicana. Los grandes temas de Venezuela, de la paz, del futuro de Venezuela están sobre la mesa. Yo podría decir que ya el 90% está avanzado y estamos listos para un primer acuerdo y después vendrá un segundo acuerdo y un tercer acuerdo para entre los venezolanos a pesar de nuestras diferencias políticas resolver y encauzar a nuestro país en paz. Yo creo en el diálogo, creo en la palabra y lo he promovido en situaciones de violencia extrema como la que tuvimos con la guarimba de abril a julio y ahora lo promuevo con más fuerza en situación de paz política como la que estamos viviendo y debemos consolidar. Creo en la palabra, creo en el entendimiento nacional, creo que sólo los venezolanos y venezolanas somos los encargados de buscar soluciones a nuestras diferencias, a nuestros problemas. Así creo, con mucha pugnacidad que haya, con mucha tensión que haya, bueno, es parte de la democracia, Venezuela tiene una democracia sólida. Lamento mucho que la oposición caiga y recaiga, es como una enfermedad en divisiones, en peleas, están peleándose por una botella vacía en las regiones ahora. Y además, cedan a las presiones de la Florida y de Miami. Lamentablemente la oposición la gobierna desde Miami, lamentable, lo lamento, tengo las pruebas de cómo una llamada de la Florida determinó que un vocero, un sector de la oposición dijera que no iban a cumplir la convocatoria del presidente Danilo Medina. Eso lo lamento y le hago llamado a la oposición con la cual nos mantenemos en conversación permanente. Si no, no hubiéramos logrado que ellos se incorporaran a las elecciones. Lo logramos por el diálogo que tenemos. Yo tengo las pruebas de eso. Ellos están incorporados. Se inscribieron candidatos, varios candidatos en todos los estados. Producto del diálogo de que le abrí las compuertas, les abrimos las compuertas y la constituyente convocó a elecciones adelantadas de gobernadores y ellos dijeron sí a la constituyente. En términos prácticos, ellos pueden decir lo que quieran, pero ya el reconocimiento de la constituyente es una vía de hecho y de derecho. porque se inscribieron en las elecciones, están participando en las elecciones, en la campaña electoral y el 15 de octubre la gente va a salir a votar y va a haber gobernadores y gobernadoras. Esa es la verdad verdadera. Lo demás es el mundillo. Escúcheme bien, compatriota, toma nota, Ernesto, esta parte política es importante. Lo demás es el mundillo interno de la MUT. Ellos quieren imponerle al mundo y al país su mundillo de divisiones internas, de peleas intestinas, de competencias de candidatura, de desacuerdos, de traiciones mutuas. Quieren imponérselo al país y quieren imponerle sus temas que son los temas de ellos, no del país. Los temas del país son la recuperación económica, la lucha contra las sanciones, la recuperación y la protección social del pueblo, la democracia y la paz, la participación política. Nosotros, por ejemplo, hay un cronograma electoral 2017-2018 ya está acordado con la oposición. ¿Qué van a decir? Son temas claves del país y otros temas también de interés político nacional. La única forma de abordar y buscar respuestas y soluciones y acuerdos y acuerdos es en la mesa de diálogo de República Dominicana. No hay otra forma. A buen entendedor, buen entendimiento. No hay otra forma. Es en República Dominicana única y exclusivamente y a quien más le conviene asistir a República Dominicana y cumplir el cronograma de reuniones es a la oposición venezolana. Es a quien más le conviene cumplir el cronograma. De resto, se están haciendo un flaco favor a sí mismos y le están haciendo otra vez daño a nuestra Venezuela. Venezuela va a seguir su rumbo. Las elecciones del 15 de octubre democráticas serán la elección número 22 en revolución y se van a dar ya está fijada el 15 de octubre se va a dar con la participación democrática y libre de todo el mundo y el pueblo tomará una decisión confío en la buena conciencia y en la capacidad del pueblo para darse gobernadores y gobernadoras que le den paz prosperidad que vengan a trabajar por la comunidad y no vengan a trabajar por grupos políticos o a utilizar las gobernaciones para la guarimba para la violencia para la desestabilización confío en la conciencia del pueblo atención pueblo alerta pueblo las elecciones del 15 de octubre deben ser para avanzar en consolidar la paz la recuperación ganada desde las elecciones de la constituyente y con la llegada de la constituyente para eso son las elecciones del 15 de octubre así que yo le hago un llamado a la oposición a que cumpla con la convocatoria de República Dominicana han seguido las conversaciones informales con ellos no traten de engañarse o autoengañarse o engañar a sus propios electores esa es la verdad y cuando yo digo algo es porque tengo las pruebas en la mano así de sencillo así que bueno vamos a seguir avanzando en los temas del diálogo la campaña electoral sigue su rumbo con alegría con emoción de nuestro pueblo yo le sigo haciendo un llamado a todo el pueblo a participar de esta campaña electoral estas elecciones han sido convocadas por la asamblea nacional constituyente la constituyente es el organismo supraconstitucional rector de estas elecciones es la primera elección que convoca la asamblea nacional constituyente en la historia de Venezuela y la organización le corresponde al consejo nacional electoral que ya lleva un nivel muy elevado de organización irreversible preparándonos preparándonos para esas elecciones para consolidar que para consolidar la paz la paz la paz que es precisamente lo que quieren afectar quienes intervienen en los asuntos internos de Venezuela como el presidente Mariano Rajoy Marianito lo llaman allá ahora en Madrid Mariano Rajoy verdaderamente triste el papel que le ha tocado jugar en la historia de España Mariano Rajoy obsesionado con Venezuela ustedes saben que es ir a la Casa Blanca hacer un cambalache como decimos aquí hacer un cambio del tema de Cataluña por Venezuela eso fue lo que hizo Mariano Rajoy fue arrodillarse ante Donald Trump a decirle si yo me encargo en Europa de imponer sanciones contra Venezuela y persecución contra Venezuela si tú me apoyas en el tema de Cataluña de reprimir al pueblo de Cataluña ese fue el cambio que hizo Mariano Rajoy cambió Venezuela por Cataluña ni que él fuera dueño de Venezuela yo le digo al señor Mariano Rajoy gobierne su país señor Rajoy fíjense la diferencia que hay en Venezuela Mariano Rajoy metiéndose ilegalmente en asuntos internos de manera abusiva hace unas semanas atrás apoyó un llamado Plex Visito inconstitucional e ilegal en Venezuela convocada por las fuerzas de la derecha un Plex Visito que pretendía crear un estado paralelo en Venezuela pretendía desconocer al Tribunal Supremo de Justicia pretendía desconocer al Poder Electoral el CNE pretendía destituir y desconocer el Gobierno Nacional pretendía destituir y desconocer el Poder Ciudadano el Fiscal General el Contralor General el Defensor del Pueblo pretendía un golpe de Estado en Venezuela un plebiscito inconstitucional no existe en nuestra Constitución ilegal yo interpreté que era un evento político más de la oposición Marianito Rajoy escúchame bien es contigo en Madrid estás muy mal yo interpreté que era un evento político ¿qué hice? di la orden de apoyar la realización de la consulta política que llamaba plebiscito a si fuera ilegal porque sabía que era un evento político una consulta la oposición lo hizo asistieron unas 500 mil personas a firmar una encuesta que le hicieron unas preguntas si estaba de acuerdo con destituir al CNE y bueno si estaba de acuerdo con destituir al Tribunal Supremo algo totalmente golpista e inconstitucional esa fue mi conducta si del presidente Nicolás Maduro que ustedes llaman dictador en Madrid y en Washington usted Marianito Rajoy que me llama dictador en todos lados y yo pregunto ¿cómo es que una dictadura protege promueve y apoya acciones de la oposición política que además son ilegales y golpistas y usted en el caso del pueblo de Cataluña de la gran Cataluña pretende imponerle a Trochimocha con represión y persecución que el pueblo de Cataluña no haga su consulta pública es una pregunta que yo le hago a todos los españoles y a todas las españolas y le hago el mundo entero ¿quién es el dictador Marianito Rajoy? tú que no tienes la valentía ni el talante democrático para dejar que el pueblo de Cataluña se exprese democráticamente o Nicolás Maduro que promueve una constituyente y que permite consultas públicas de la oposición así las considera ilegales e inconstitucionales ¿dónde hay más democracia? es una pregunta que hago ahí está el pueblo de Cataluña yo lo respeto no me meto en los asuntos internos de Cataluña ni de España tengo convicción convicciones republicanas e independentistas porque somos los hijos de Simón Bolívar y Simón Bolívar logró la independencia de la monarquía de los Borbones a punta de espada y plomo echamos de aquí al ejército español así que ya saben lo que es nuestro nuestro talante rebelde independentista no opino sobre la situación de Cataluña no no me meto en la situación de España pero el mundo entero y España debe saber que el pueblo de Cataluña tiene derecho a ejercer sus derechos políticos en libertad y democracia Marianito Rajoy deja el miedo deja la represión deja quieto al pueblo de Cataluña y no te metas más en la situación interna de la Venezuela Bolivariana la Venezuela de paz muy pronto voy a anunciar acciones de carácter diplomática de revisión integral de nuestras relaciones con España si Marianito Rajoy no rectifica su intervencionismo recurrente negativo y permanente con la República Bolivariana de España tendrá consecuencias muy negativas para la relación entre ambos países porque tengo el deber de defender la dignidad de Venezuela la independencia de Venezuela el decoro y el honor de nuestra patria así lo digo así lo anuncio atención patria bueno hemos tenido una buena jornada todos son temas de mucho interés social político de interés nacional la democracia venezolana las elecciones el diálogo la defensa de nuestra independencia nuestra soberanía contra la agresión de Marianito Rajoy y de Donald Trump bueno todo esto forma parte de un todo de este momento histórico yo le doy las gracias siempre a Dios por iluminarnos por darnos esa fuerza espiritual hoy es el día de San Miguel Arcángel ¿verdad? 29 de septiembre San Miguel San Miguel Arcángel que nos trae la luz azul nos ilumina y nos protege permanentemente aquí hay varios seguidores y seguidoras ¿verdad? San Miguel Arcángel bueno hoy es un día de oración de recogimiento y yo elevo mis oraciones ante los ángeles los arcángeles ante nuestro Dios hoy día San Miguel Arcángel 29 de septiembre que poderoso es San Miguel Arcángel cuánto nos bendice y cuánto nos protege para nuestra batalla contra los demonios demonios diablo perverso que todos los días hacen daño al pueblo los demonios bachaqueros los demonios de la oligarquía los demonios de la derecha venezolana los demonios del imperialismo y cuánta fuerza nos da San Miguel Arcángel aquí me acercaron una estampita de San Miguel Arcángel mira venciendo los demonios como vamos nosotros todos los días una estampita muy bonita y comparto con ustedes esta oración me parece muy bella porque es como un poema oh soberano arcángel oh excelentísimo príncipe de la corte del cielo defenderme oh capitán valerosísimo de los ejércitos de Dios enviad en mi socorro y en socorro de mi patria vuestros soldados para que me defiendan de los demonios y no me rinda sus combates y tentaciones mandad a vuestros ángeles que me guíen para que me alumbren el camino y que pongan en sus manos para que no tropiecen mis pies en el camino peligroso de esta vida asistid vuestros ángeles alcanzadme del señor constricción verdadera de mis culpas para que presentada mi alma ante vuestro tribunal merezca ser presentada por vuestra perpetua gracia de haber conseguido con vuestra intercepción de la gloria eterna donde alabe al señor para siempre y os dé la mano ante el trono de la santísima trinidad y entre en posesión la bienaventuranza amén san miguel arcángel vienes con nosotros vamos con tu amor vamos con tu bendición y la bendición de nuestros pueblos hoy día san miguel arcángel le pido nos dé su bendición nos abra los caminos nos dé la victoria de la felicidad de la vida y del amor para el pueblo de venezuela muchas gracias venezuela hoy viernes 29 de septiembre día bendito de una patria bendita de un pueblo bendito hasta la victoria siempre venceremos y seguiremos con el carnet de la patria y el movimiento somos venezuela gracias patria amada nos veremos muy pronto gracias buenas tardes ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria gracias